¿Cómo les va? Bienvenidos a la programación de Canal 24 Horas, porque ya está confirmado en Colombia fueron identificados los restos mortales de la chilena Ilse Amori Ojeda, esta ex carabinera de 51 años que había abandonado nuestro país y que se encontraba desaparecida desde el 29 de marzo, cuando viajó justamente hacia Colombia con su pareja, un ciudadano colombiano, 23 años menor que ella. Desde ahí su familia no tenía ninguna pista sobre su paradero y esta mañana ya se confirma entonces que sus restos mortales han sido encontrados en la zona de Bucaramanga, en Colombia. Sí, complementando también esta información, su pareja Juan Guillermo Valderrama, de 28 años, fue detenido por este mismo caso. Recordar que Ilse Amori Ojeda, de 51 años, ex funcionaria de Carabineros, viajó a Colombia el día 5 de marzo. Y como decía Rodrigo Arellano, desde el día 29 no se sabía de su paradero. La familia de Ilse Amori Ojeda había hablado con la pareja de ella el día 5 de abril. Esa fue aproximadamente la última comunicación que tuvieron con él y no se sabía de esta chilena en Colombia. Fueron encontrados restos, restos calcinados en Colombia y fueron identificados lamentablemente como la de esta ex carabinera. Ustedes pueden ver justamente en pantalla el momento en que justamente la policía colombiana comienza el rescate de estos restos encontrados en una quebrada, en una zona boscosa, ahí en Bucaramanga. Se rescata este cadáver y a las sobras ya es identificado como los restos mortales de esta ciudadana chilena que justamente mañana cumplía 52 años. Su familia ya está en movimiento ciudadana chilena de 51 años, como lo decíamos, su pareja Juan Guillermo Valderrama por ahora es el principal sospechoso para la policía colombiana. Él ha sido detenido en un barrio en la zona sur de Bucaramanga y obviamente es hoy por hoy el principal sospechoso luego de esta desaparición y posterior fallecimiento de Ilse Amori Ojeda. Y quienes justamente le indican que él podría ser responsable de la desaparición y quizás la muerte de Ilse Ojeda es la misma familia de esta chilena. Ellos señalaban que tenían sospechas de Valderrama, sobre todo porque supuestamente Ilse lo mantenía durante todo el tiempo que él vivió con ella aquí en Chile. Y ellos viajaron a Colombia el día 5 de marzo, visitaron algunas zonas turísticas y luego se trasladaron hasta Bucaramanga para conocer a la familia de Valderrama que en este minuto es sospechoso. El detenido, Valderrama, dice que la última vez que vio a su pareja fue el 29 de marzo. Ellos habrían tenido una discusión porque ella descubrió una infidelidad de él con una ciudadana estadounidense. Según Valderrama, ella tomó su dinero y se fue. Eso declara él que fue lo último que supo de esta chilena. Recordar que ella, exfuncionaria de Carabineros, viajó con sus ahorros, con su patrimonio justamente hacia Colombia con su pareja. Sí, justamente también destacar que Juan Guillermo Valderrama era un exfuncionario de la policía colombiana, pero también poseía antecedentes penales. Tenía algunas causas pendientes en su país. Igualmente, él estaba viviendo en nuestro país, donde Coreana. Los medios de ese país están informando justamente detalle por detalle lo que está ocurriendo a esta hora con esta detención de Juan Guillermo Valderrama. Un hecho que no solamente conmueve a nuestro país, a Chile, sino también a Colombia por este triste desenlace de la desaparición entonces de Ilse Amor y Ojeda González. Vamos a estar pendiente de lo que suceda, de cómo se desarrolla esta noticia durante el día. Carla Rodríguez está en Colombia. Y recordar, por último, hoy es el aniversario de Carabineros, 27 de abril. Quizás hay reacciones de parte de la institución por esta exfuncionaria de Carabineros. Vamos a avanzar a otras noticias. También les damos la bienvenida a Semana 24. Realizamos lo más importante de los últimos siete días, pero por supuesto había que dar cuenta de esta noticia de último minuto. Y comencemos en la región de Valparaíso también, porque esta semana comenzó el juicio oral por el asesinato, por la muerte del profesor Nibaldo Villegas, este funcionario de la educación, oriundo de Villa Alemana, que fue encontrado, descuartizado en la región de Valparaíso. Bueno, comenzó este juicio oral con los dos principales imputados. Claro, estamos hablando de Francisco Silva y Johanna Hernández. Lo que vimos durante la semana fue el desarrollo del juicio, en donde los dos entregaron sus declaraciones y se inculpaban mutuamente. Por ejemplo, Francisco confesó la participación en el descuartizamiento, pero dijo que todo esto fue idea de Johanna. Johanna decía que esto fue idea de Francisco. Hubo declaraciones sumamente encontradas. Pero qué dijo la policía de investigaciones, el subcomisario que ha seguido el caso, que los dos participaron en esto, que los dos idearon también este crimen macabro. Y además, en algunos detalles señalaba que el cuerpo no fue descuartizado en la casa del profesor de Villa Alemana. Un caso realmente impactante que ha causado sensaciones, obviamente, de repudio en todo nuestro país, con un juicio oral que ha permitido ir conociendo detalles escabrosos de este asesinato, de esta muerte del profesor Nivaldo Villegas, con, lo decíamos también, testimonios sumamente duros, sumamente crueles por parte de los principales imputados, con también la participación de los hijos del profesor, que han sido muy duros contra la pareja de este. Y, bueno, un caso que obviamente ha tenido también la participación de la policía de investigaciones, revelando los primeros testimonios y cómo han ido cambiando las versiones de los principales imputados, con este juicio oral que había sido suspendido, justamente, por una de las imputadas, por lo menos en dos ocasiones. Y, finalmente, entonces, esta semana comenzamos a conocer detalles de este terrible caso que nos conmovió, justamente, a todo el país a inicios de año. Joana arriesga 40 años por parricidio, y Francisco Silva arriesga hasta 20 años de prisión, en un crimen que ocurrió hace ocho meses, en el mes de agosto, y que continúa, entonces, en la región de Valparaíso. Seguimos con más información, porque esta semana también hubo novedades en el ámbito de la salud, porque el gobierno presentó su reforma a la salud, que, por ejemplo, contempla cambios en el funcionamiento de las ISAPRES y también de FONASA. Uno de los principales puntos es la eliminación de las preexistencias en el sistema privado de salud, lo cual gatillaron estas declaraciones del ex presidente, del directorio de las ISAPRES, Rafael Cavides, quien finalmente tuvo que renunciar, porque, al final, no solamente terminamos hablando de esta presentación del gobierno, sino terminamos hablando con esta frase, desafortunada para muchos, de no podemos darnos el lujo de recibir gente enferma. Una reforma, entonces, a la salud, que fue una de las principales presentaciones del gobierno esta semana. Claro, esa fue una de las últimas consecuencias de esta noticia, esta reforma a la salud que se dio a conocer el día lunes y se va a dividir en, por lo menos, dos proyectos de ley, reforma al Fondo Nacional de Salud y al sistema privado. Entre los principales ejes de esta reforma está, por ejemplo, el fortalecimiento a FONASA para otorgar más acceso y oportunidades a los pacientes, asegurar mejores coberturas también en la modalidad de libre elección, reducir los precios de los costos sensibles de medicamentos y permitir la igualdad de carga de cónyuges y, por último, flexibilizar las coberturas. Y en las ISAPRES destacan la implementación de un plan de salud universal que deberá ser ofrecido por todas las aseguradoras con las mismas coberturas y la eliminación de la declaración de salud y las preexistencias. Ahí fue donde Cabides dijo, no podemos darnos el lujo de recibir pacientes enfermos porque uno, si ingresa a un ISAPRES, tiene que declarar su estado de salud y esa frase terminó con su renuncia a la presidencia de la ciudad. Sí, porque según algunos expertos, estos cambios, esta reforma, generaría un alto cambio de pacientes desde FONASA hasta ISAPRES. Sería una de las consecuencias, según algunos expertos, es por eso mismo que vinieron esta serie de reacciones luego de la presentación de esta reforma a la salud por parte del Ejecutivo. Bueno, el presidente Sebastián Piñera todavía se encuentra en gira por Asia, pero ya terminan sus días en China. Una gira presidencial que ha dado que hablar. China es el principal socio comercial de Chile. Lo que más exportamos a China, por ejemplo, es cobre. ¿Y quién se quejó de no ser invitado a esta gira presidencial? El presidente de Codelco. Justamente por lo mismo, dijo cómo no se invita al presidente de Codelco si China es quien más nos compra cobre y se invita a otros empresarios del cobre. Finalmente, Pizarro, presidente de Codelco, se disculpó. Dijo que no era lo que él quería decir, pero yo lo escuché al menos claro. Él tuvo una queja respecto de no estar en esta gira presidencial, que también ha tenido otros puntos dentro de la noticia. Sí, justamente ha generado bastante polémica también. Alguna declaración del presidente Sebastián Piñera en cuanto al sistema de gobierno de China cuando fue consultado en relación a que cada uno podía elegir el sistema de gobierno en el cual se rige. También ha habido cuestionamientos al expresidente Eduardo Frey. Se cuestionó también la presencia de los hijos de Sebastián Piñera justamente en esta comitiva, lo cual fue aclarado por el gobierno, justificando en que ellos habían, dicho de alguna manera, pagado sus pasajes y que estaban realizando también promoción de futuros proyectos para nuestro país, principalmente en el área de la robótica. Una gira también que nosotros estamos englobando, ¿no? Es un resumen, pero que también generó comentarios por la reunión con algunos empresarios chinos, entre los cuales estaban integrantes de la firma Huawei, una firma que ha sido cuestionada por el gobierno de Estados Unidos y que obviamente genera repercusiones porque por ahí el instructivo era no mantener relaciones comerciales con estos empresarios chinos. Claro, una gira que ha dado que hablar desde antes de su realización. Recordemos por la visita de Mike Pompeo acá a nuestro país, donde justamente se refirió a China. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra con esta gira del presidente Sebastián Piñera en desarrollo, cuestionada por quién invitó, por quién no invitó y también por estas declaraciones de que cada país tiene el sistema de gobierno que más o menos le parezca. ¿Y por qué se criticó esto al presidente Piñera? Porque ha hablado largamente de lo que ocurre en Venezuela y su sistema político de gobierno. Pero claro, cuando es China, que es nuestro principal socio comercial, dicen que nadie habla de China, no solo Chile, sino que cualquier país evita hablar de lo que pasa en el gigante asiático. Una semana, usted ya se da cuenta, ¿no? Altamente noticiosa en todos los ámbitos. También importante esa reunión. Estaremos ahí hablando de esa reunión con los empresarios chinos también, como lo decías, tu principal socio comercial. Y esta también es una buena noticia para el deporte. Claro, en Barcelona tuvimos la ilusión y la alegría de ver un buen desempeño de Cristian Garín y también de Nicolás Jarri durante toda esta semana, Rodrigo Orellano. Sí, justamente una de las semanas épicas para el tenis chileno. Hace más de 10 años habría que remontarse al año 2009 para encontrar a dos chilenos avanzando de ronda en un campeonato ATP. A un Nicolás Jarri que logró su mejor victoria en toda su carrera al vencer a Alexander Svreb, tercer mejor tenista del mundo en estos momentos. Y también un Cristian Garín que logró derrotar al número 20 del mundo, a Denis Shapovalov, este tenista canadiense. Una nueva era entonces para el tenis chileno con un Cristian Garín que extendió su buena campaña que venía de ser campeón en Houston, terminó cayendo en octavo de final ante Carvallez Baena, el tenista español, y con un Nicolás Jarri que llegó hasta el día viernes a los cuartos de final cuando definitivamente no pudo avanzar más ante Daniel Medvedev, el tenista ruso. Una buena semana entonces para el tenis chileno con nuestra raqueta 1, Cristian Garín, y nuestra raqueta 2, Nicolás Jarri rindiendo al máximo nivel internacional. Y esto obviamente ilusiona para lo que pueda pasar en noviembre con la Copa Davis que se va a desarrollar en la ciudad de Madrid. Y vamos a comenzar con las entrevistas en Semana 24, también los invitamos a que aumenten al hashtag Semana24 para que podamos representar aquí sus inquietudes. Otro tema muy transversal de la semana fue lo que pasó con el Obispo Durán, de las iglesias evangélicas. Se conoció todas las propiedades que ha comprado desde el año 2003 cuando asumió como pastor de la Catedral Evangélica, compras de propiedades en efectivo. Y finalmente todo esto terminado en la salida de Durán, desde la presidencia del Concilio Nacional de las Iglesias Evangélicas. Toda la semana hemos revisado este caso, hubo un informe especial también que se refirió al estilo de vida de Durán, un estilo de vida lujoso, con sospechosas compras de propiedades, como lo decíamos, en efectivo. Y además está cuestionado por su vida amorosa. Por eso mismo, igualmente, no para hablar de la vida amorosa del Obispo Durán, sino que para hablar un poquito del funcionamiento de la Iglesia Evangélica, también del financiamiento, de cómo funciona esta organización, de por qué su principal autoridad pudo alcanzar este nivel de ingresos. Estamos con Rodrigo Larraín, sociólogo y académico de la Universidad Central. Hola, Rodrigo Larraín. Bienvenido acá a Semana 24. Muy buenos días a ustedes, Valentín y Rodrigo. Muy bien. Bueno, esta investigación periodística que termina exatando una crisis dentro de la Iglesia Evangélica, hay que ponerla en contexto también para la gente. ¿Podemos explicar un poco cómo funcionan estas Iglesias Evangélicas? ¿Cómo es posible que la principal autoridad tenga este nivel de ingresos y nadie se haya dado cuenta? Las Iglesias protestantes, una de cuyas ramas son las Iglesias pentecostales, que pertenecen a su vez a una deriva que se llama evangélica, se basan en el subjetivismo, particularmente el pentecostalismo. El Espíritu Santo sopla donde quiere y llama a quien quiere. Por lo tanto, las personas que sienten este llamado, que puede ser por algún fenómeno no necesariamente natural, no necesariamente de reflexión, por ejemplo, yo tuve un sueño, me ocurrió una situación que sentí que me indicó que yo podía vincularme y tener algún cargo directivo, decisivo, de influencia en esta comunidad. Ha presidido siempre las Iglesias protestantes, pero con énfasis en las pentecostales. Se llaman pentecostales porque en Pentecostés desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Entonces, la gente hace esta analogía. Yo sentí que el Espíritu Santo me llamó, es como si hubiera descendido la llama del Espíritu Santo, que uno ve, por ejemplo, en las imágenes sobre mí. Entonces, ese elemento no hay que perderlo nunca de vista. Ahora, una Iglesia protestante en general, pero también las evangélicas y por ende las pentecostales, se fundan porque hay un grupo de hombres que decide tener una Iglesia. Entonces, la organización es laical, por decirlo en el lenguaje más común. Entonces, hay que contratar a un profesor. El profesor es el pastor. Es un poco como el sistema de la comunidad judía. El rabino es un pastor, una persona que enseña. Por lo tanto, el pastor está laboralmente sujeto a las directivas que tome la asamblea de los laicos que plantaron la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en Chile y en varios países del Cono Sur, Bolivia, Perú, Argentina, un poco menos? Que cuando el pastor es despedido, queda en la calle. Entonces, por ejemplo, en la década de los 30, los 40, muchos pastores crearon su propia Iglesia y la Iglesia fue de ellos. Entonces, pasaron a ser no solo el pastor, sino que el presidente de la corporación o de la fundación o la estructura legal que se dio a la Iglesia para poder continuar el trabajo misionero, pastoral. Eso ocurre en Chile y por eso que la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, que ahora es una, pero hace unos años atrás se dividió en tres porque no lograron ponerse de acuerdo. Entonces, esta Iglesia es metodista, de tradición metodista. Los metodistas son anglicanos. El metodismo en el siglo XVIII fue una revuelta en contra de la pasividad de los anglicanos. Los anglicanos son la Iglesia Nacional de Inglaterra. Entonces, ellos sintieron que aquí se había empezado a perder la práctica personal y colectiva del cristianismo, de la ancianza de Jesús, para ser más precisos. Entonces, el pastor Wesley, en realidad son dos hermanos, el pastor Wesley, su hermano y otro pastor de apellido Whitefield, ellos hicieron el metodismo. Ellos no llegaron a crear una iglesia, pero a la fuerza de los hechos los hizo. En este afán de renovación, orientarse hacia la presencia del Espíritu Santo en las vidas de ellos mismos y de las personas. Por eso que cuando llega Willis Hoover a Chile, él es metodista. Y cuando entra en conflicto con otra iglesia metodista pentecostal, se funda la iglesia metodista pentecostal de Chile en Valparaíso y después llegan a Santiago. Entonces, el origen es una revuelta, algo así como al fijismo, a la pasividad, a la no misión. Rodrigo, esto habla entonces de una confianza absoluta en el pastor que tiene esta iglesia por parte de sus fieles. Y, digamos, ¿esto da paso a que ocurran casos como el del obispo Durán, por ejemplo? En sociología y la religión esto se llama resacerdotalización. Los pastores no son sacerdotes, no hacen sacrificio. El sacerdote es el sacrificio. Pero, de algún modo, el pueblo común los distingue. ¿Cómo el pueblo católico distingue al sacerdote como alguien que está aparte? De hecho, hay muchas iglesias evangélicas que hoy día para la ceremonia el pastor se reviste, se reviste con traje litúrgico. Y, muchas veces, el pastor de estas iglesias pentecostales autónomas también se viste de clergy. O sea, andaba eterno negro con cuello romano. Entonces, hay una vuelta a readquirir el estatus que tuvo en los inicios por su vida santa el pastor. Entonces, hay una cierta formalización. Entonces, eso hace... Hay otro elemento que también tiene que ver con el grupo social donde surgen estas iglesias. Son estratos bajos marginales. Entonces, las iglesias evangélicas hacen una gran obra de formación moral de estos sectores que podrían ir a anomia, o no tener normas, o a conductas que son claramente disruptivas. Por ejemplo, el éxito que tienen en la cárcel es, pero, encomiable. Porque logran instalar esta idea. Dios se fijó en ti. Se fijó a través de mí, pero Dios se fijó en ti. Y tú ya no eres el NN, el delincuente. Dios mismo puso tu ojo en ti. Y te quiere. Por lo tanto, Dios mismo te salva. Y ahí está el gancho de la coerción. Si vamos por ahí en algún momento a la encuesta de Bicentenario, en el año 2017, se hablaba que el 17% de los chilenos que profesaban alguna fe se declaraban evangélicos. Yo quiero entrar un poquito más al funcionamiento. ¿Por qué costó tanto la salida del obispo Durán? Porque, bueno, ayer el Consejo lo tiene que finalmente sacar. El Consejo de Obispos, que es el Concilio Nacional de Iglesias Angélicas, lo termina sacando. ¿Por qué él no quería salir? ¿Cómo es el funcionamiento? ¿El organigrama depende de él solamente? ¿Está bien que este concilio lo saque? ¿Cómo le podemos explicar a la gente este funcionamiento? Tiene una explicación que mis amigos académicos protestantes llaman la politiquería evangélica. La Iglesia Metodista Pentecostal se trizó, se quebró y generó tres iglesias unos años atrás. Entonces hubo un acuerdo, que creo que es del 2013. En ese acuerdo, algunas cosas no se resolvieron. Entonces siguió de pastor gobernante el obispo Durán, de la catedral. Porque estaba la Iglesia Metodista Pentecostal histórica. Una que se fraccionó, que era una corporación, y la tercera, la del obispo Durán, que era la más chica. Entonces, en ese interregno, él quedó de hecho de pastor gobernante de la catedral de J.H. Pero en la práctica, los que tienen el poder son los oficiales o diáconos, que son una comunidad que toma las decisiones. Por eso es que ellos pudieron votar y sacarlo. Lo que pasa es que había denuncias sobre cómo se comportaba el obispo Durán de hace muchos años. Como lo dicen muchos pastores... O diáconos que estaban trabajando cerca de él. Claro, o diáconos que sintieron que nadie les hizo caso. O sea, esta junta no se preocupó. Pero este fenómeno es comuna prácticamente a todas las iglesias protestantes jóvenes. ¿Qué fenómeno? ¿Que se aprovechan de la plata del diezmo? Hay un pastor que gobierna, porque también hay este elemento que es absolutamente más bien cultural. Cuando una persona de origen moesto encuentra que el diezmo entra a él como pastor, entonces no hay diferencia entre la persona y el ministro. O sea, es el mismo bolsillo. Pero además, si ustedes contaban este caso, él pagaba en efectivo. O sea, tiene una conducta... Él no se mueve en el mundo de la bancarización. Seguramente le faltó apoyo financiero, instrucción y eso. Pero esto es porque de repente se halló con mucha plata. Porque el diezmo es un elemento central en la conducta protestante. Central porque yo... Si no pago el diezmo, lo estoy robando a Dios. Entonces, si uno lee toda la historia, por ejemplo, tal vez no a los luteranos, pero a los presbiterianos anglicanos, no pagar el diezmo es robar a Dios. O sea, es brutal. Los católicos pagamos el 1%. La pregunta también, porque en algún momento la primera iglesia metodista pentecostal había ofrecido la renuncia al obispo Durán, pero sin embargo ahora es destituido. En cuanto al funcionamiento de esta iglesia evangélica, ¿cuál es la diferencia entre que él hubiese renunciado a que lo destituyan? ¿Hay un cambio muy grande o es fácilmente lo mismo? Yo creo que la diferencia, como lo han insinuado algunos de los ministros de estas iglesias, es para que no saliera a la luz pública y fuera tan vergonzosa. Porque la persona siempre tiene un costo, tal vez no para la mayoría de la población chilena, pero pone el dedo en la llaga de que algo pasa en una época en que están todas las instituciones cuestionadas. Están cuestionadas por cuestiones éticas. Entonces yo creo que por economizarse eso preferían la renuncia y eso muestra que no lo conocían. Claro que no se va a ir. Nuestros equipos de prensa trabajando afuera de la iglesia ahí en JVT, se encontraban que la mayoría de las reacciones de la gente, y en esto obviamente puedo estar cayendo en una generalización, pero la mayoría de las reacciones de nuestro equipo de prensa, que estuvo en el caso con Informe Especial con el Departamento de Prensa, se le cuestionaba al obispo Durán esta doble vida, este casamiento en segundas nupcias, más que la apropiación indebida del diezmo, la autorización del diezmo. ¿Qué le duele más al evangélico? O sea, que el obispo Durán haya tenido dos mujeres o que se vaya o que se fuese a casar por segunda vez o este uso ilícito del diezmo? La vida amorosa es que no se ajusta a las enseñanzas, sobre todo al apóstol Pablo, porque el pago del diezmo es una obligación, cómo él administra el diezmo es su problema y es su pecado, pero el fiel evangélico paga el diezmo. Entonces, ¿qué es lo público? No como gasta el dinero, lo público es el que tiene una vida amorosa que para los parámetros evangélicos es una vida licenciosa. Finalmente, él no está siendo un ejemplo de la vida que él enseña, ¿no? Finalmente, el pastor siempre es un profesor, tiene que ser ejemplo y modelar a sus seguidores, a sus feligreses. ¿Cuánto afecta esto a la iglesia evangélica, a sus fieles? ¿Es un golpe muy grande o en sus estudios usted puede decir los fieles evangélicos pueden separar un poco a este pastor del resto de la iglesia? Es que no existe la iglesia evangélica, son muchas iglesias. En Chile, entre formales e informales, no me creerán, son más de 3.000. Entonces, afecta a la tradición metodista pentecostal, a los participantes de la iglesia, a los que se han desprendido de allí y a los que son cercanos. Pero el resto, no, aquí no tiene nada que ver los bautistas, por ejemplo, las asambleas de Dios, los adventistas, nada, aparte, porque además cuesta mucho hacer relaciones entre los distintos grupos evangélicos. Él era presidente de una corporación nacional menor, menor. Hay bien poco ecumenismo entre ellos porque finalmente siempre se mezcla lo personal y lo teológico, sobre todo en la teología que es muy improvisada. la teología evangélica pentecostal, yo diría de un cierto nivel reconocido por las facultades de teología es lo del Harry Hurtado en Estados Unidos. El resto es más bien apologética. O sea, nosotros los pentecostales tenemos la razón por tales y cuales cosas y somos mejores seguidores de Jesús. Pero no hay como se llama profundización en lo que ellos llaman teología dogmática o sistemática y ni en teología moral como prescripciones. Ustedes ven que la iglesia católica, la iglesia anglicana, los luteranos están llenos de textos de teología. Aquí no. La pregunta también lo hablábamos al inicio de la experiencia internacional en Latinoamérica. Nos damos cuenta que acá hay una iglesia, hay una persona con un patrimonio millonario. ¿Qué paso se da ahora para las herramientas de control? ¿Hay iglesias que pueden abrirse? ¿Los mismos fieles van a solicitar? ¿Cuál sería el comportamiento y si hay alguna experiencia internacional en otro país? Yo creo que aquí pueden pasar dos cosas. Primero, los parlamentarios chilenos están muy preocupados de legislar con el tema del abuso, el abuso no solo sexual, el abuso de conciencia y tal vez económico, acerca de la conducta de los dirigentes religiosos. De hecho, la Cámara acaba de aprobar una indicación que es bastante curiosa. Están legislando sobre un dogma de la iglesia católica. Así que... El secreto confesión. Claro, puede haber un entusiasmo legislativo. Segundo, en el mundo protestante, sobre todo Estados Unidos, ha empezado a desarrollar una teología de la prosperidad. O sea, Dios muestra mi condición de sujeto salvo desde ya. ¿Cómo lo muestra? Porque yo soy próspero, porque soy rico. Y ya llegaron acá unas iglesias de la prosperidad a Chile. En Brasil son un boom. Entonces, probablemente tengamos dos tendencias. Una que va a enfatizar que el enriquecimiento no solo no es malo, es correcto de estar en los planes de Dios. Y otra que dirá, mire, esto no tiene nada que ver con la vida de Jesús. Jesús no enseñó el enriquecimiento. Entonces, probablemente esto va a depender de las características socioculturales que tienen los fieles de estas iglesias. ¿Cuál es el escenario para Chile hoy día viendo el análisis? Porque, bueno, la Iglesia Católica ha sufrido muchos golpes con los casos de abuso. Vino el Papa, la principal autoridad de la Iglesia Católica, con una convocatoria que hay que decirlo, baja. Y eso pasaba el año pasado y hoy día las iglesias evangélicas también sufren este golpe. ¿Qué pasa con los fieles? ¿Qué pasa con la decepción de gente que sigue creyendo pero que ve que sus autoridades no lo representan? A ver, yo creo que esto tiene como dos respuestas. La primera es la respuesta del fiel. El fiel siente que esta es una burga. Entonces va a llegar un momento en que Dios mismo intervendrá y restaurará en este lugar. Porque finalmente la fe, aunque con la reforma es una declaración, yo acepto a Jesús como mi Dios y Salvador, la mayoría de la gente sigue viviendo la católica de siempre. La fe es una manera de vivir, independientemente de cómo se organiza la Iglesia. O sea, yo bautizo a los niños, yo me confirmo, más allá o más acá es lo que enseña el Papa, lo que enseña el obispo o el párroco. Entonces hay una manera de vivir religiosa. En el mundo protestante es más difícil porque ellos van al templo dos veces a la semana y a veces tres. Entonces hay control social entre ellos para no apartarse y hay control social del pastor. Hay poco control social de la fe de iglesia sobre el pastor. No está en la tradición evangélica porque el pastor de suyo es un hombre bueno. No santo, pero bueno. Entonces tiene un ascendiente simbólico por el simple hecho de serlo. Entonces, cuando la vida del pastor se conoce en detalle es porque ha sido muy pública, es decir, escandalosa. Pero sí, lo que aparecía del obispo Durán lo muestra claramente. Él es casado, tuvo un amante largo tiempo que le fue a reclamar porque tenía una segunda amante con quien se puede casar. O sea, en el medio de su congregación esto ha sido reguete contravergonzante. Claro. Ahora estábamos hablando de medidas para fiscalizar. También, no solo es el diezmo, sino que también serían recursos públicos que el Estado entrega a las diferentes iglesias lo que se habría usado. ¿Esto no es visto con malos ojos o podría no ser visto con malos ojos también? Es que ahí es el Estado el que tiene que ver cómo asignan los recursos y las ayudas. Por ejemplo, está la vieja discusión que se dio en el gobierno anterior sobre la declaración de Monumento Nacional de la Catedral de J. Veche y los dineros que le iban a llegar. Finalmente había todo un reclamo que no le llegaron. Entonces, yo creo que en ese sentido ese es responsabilidad del Estado. Falta ahí también fiscalización ante lo que se hace con su dinero. Y segundo, yo creo que muchas iglesias evangélicas, no solo estas, tienen que crear su código internos. Así como hay un código de derecho canónico que podrá ser muy cuestionado en el mundo católico, pero no hay códigos. Aquí la mayor cantidad de las veces son tradiciones y acuerdos más bien orales y consensuales. Y normalmente terminan refiriéndose al documento constitutivo, que muchas veces es un documento jurídico. Entonces, no existe esto de sacar la escritura. Eso ilustra muy poco. Pero además no olviden que hay muchas iglesias que son informales y no son pocas. Rodrigo Larraín, sociólogo y académico de la Universidad Central, gracias por ayudarnos a profundizar este tema, entender también lo que está ocurriendo en esta iglesia, una de las tantas iglesias protestantes, como nos explicabas. Muchas gracias por venir a Semana 24. Y nosotros en algunos minutos más estaremos hablando por ejemplo de la psoriasis porque hay una denuncia por fallas en la aplicación de la ley Ricarte Soto. Estaremos hablando de este atraso, de estos problemas y la dificultad que esto involucra para mucha gente que sufre esta dolencia. Eso, vamos a una pausa y ya regresamos con más entrevistas e informaciones en Semana 24. Conocer Miami y Promo Vacations junto a los mejores hoteles en Dowville, Marriott, Westgate Parking se unieron para hacer posibles estas increíbles vacaciones. Incluye cuatro días en la mágica ciudad de Orlando visitando Disney World, cuatro días en la capital del sol Miami, además tres días en un espectacular crucero ABA a más para cuatro personas. Todo con automóvil libre de kilometraje que recibes en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones. Pero atención porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra y las primeras 20 llamadas en este momento paga uno y vacacionan cuatro. Sí, paga uno y vacacionan cuatro. Llama ya a Promo Vacations al número en pantalla 800-914-066 en lo que fuera de esta increíble promoción. Son solo 20 cupos 800-914-066 llama e infórmate de las condiciones. Promo Vacations te garantiza unas increíbles vacaciones. Seguimos acá en Canal 24 Horas y ahora vamos a hablar de algo que le importa mucho sobre todo a los padres, la violencia escolar. Algunos episodios nos han llamado la atención durante estas últimas semanas y vamos a conversar de eso, Valentina. Sí, justamente en el Darío Salas y en el Instituto Nacional hubo casos de denuncias de violencia y estamos hablando de profesores que hablaron que hubo problemas hacia ellos. A una profesora la recibieron de benzina, profesores que no quieren hacer clases. Vamos a abordar este tema con Cristina Moraga, trabajadora social y académica de la UTEM. ¿Cómo estás, Cristina? Gracias por venir acá a la semana 24. Vemos estos casos en los liceos de Santiago. Tú que trabajas en el tema, ¿lo ves presente a nivel nacional? ¿A nivel de qué tipo de colegios se están dando estas situaciones de violencia hacia los profesores? Mira, en primer lugar, a mí me parece que no es del todo correcto circuncribir la violencia a los colegios. La violencia es un tema que atraviesa la sociedad y que es parte del modelo económico también que tenemos, donde se estimula la competencia, muchas veces quitando de por medio la empatía, por ejemplo. donde también en este modelo tenemos desigualdades que van generando también cierta violencia como respuesta, pero también la violencia está presente en la propia desigualdad. Te fijas, cuando en una población la gente no tiene acceso ni siquiera a una vereda de buena calidad, eso es violencia social. O sea, estamos en una sociedad de un contexto más violento y esto se está replicando en todo ámbito, no hay que hablar solo de los colegios. Claro, yo creo que decir que en los colegios hay niños violentos es incorrecto y esas visiones que son más bien sesgadas y que son más bien reduccionistas ayudan de alguna manera también a criminalizar al movimiento social. Te fijas, porque entonces decimos bueno, los estudiantes del Darío Sala son delincuentes, no lo digo yo, lo dijeron varias personas durante esta semana, ¿no es verdad? Varias autoridades incluso. Pero creo que esa es una forma equivocada de mirar este tema porque no nos hace tomar conciencia de la violencia que todos los días y a cada rato estamos reproduciendo y principalmente somos los adultos los que estamos reproduciendo la violencia. La violencia surge en el modelo patriarcal. Claudio Naranjo lo identifica con claridad. Ahora, pero volviendo un poco hacia los colegios, ¿qué hacemos con los niños que están en las salas de clases? Y yo no quiero decir que son delincuentes, pero hay un problema de no respetar al que está enfrente mío. Quizás es por su contexto y hay una razón, pero ¿cómo abordamos este problema? ¿Cómo abordamos a profesores que están ahí para enseñar y que finalmente vienen situaciones bastante graves? Mira, la forma de abordar la violencia es hacerse consciente de la violencia. Hoy día no nos hacemos conscientes de esta violencia porque precisamente la vemos en grupos. Entonces decimos tal persona es violenta y todos nosotros queremos ser y parecer buenas personas. Entonces ninguno de nosotros reconoce de qué manera está reproduciendo la violencia. Sin embargo, todos nosotros hemos sido criados bajo sistemas de crianza que son violentos y que son agresivos que buscan la obediencia. Todos los padres quieren que sus hijos le obedezcan. Los modelos de crianza nos dicen, por ejemplo, que cuando una guagua llora hay que dejarla llorar para que no nos manipule. Como si la guagua pensara e hiciera un plan que dijera quiero manipular a mi mamá o quiero manipular a mi papá. ¿Te fijas? Entonces estamos con un temor también a dejar que los niños sean. ¿Qué va a pasar con este niñito que va a hacer lo que quiere? Entonces en los colegios esta violencia que es propia de la sociedad y que nos parece tan normal. Hoy día Claudia Naranjo dice que todos tenemos una locura tan parecida que nos parece que la locura es normal. entonces ¿qué tenemos que hacer en la sala de clase? Yo también soy docente y también he trabajado en colegio. En algún colegio estuve a cargo de una coordinación socio-afectiva porque nos pareció que desde la efectividad era la forma de abordar la convivencia escolar, de empezar a hablar de los problemas de los estudiantes y no de los estudiantes problemas. Hoy día estamos hablando de los estudiantes problemas, estamos queriendo sacarlos del sistema escolar, hoy día estamos vulnerándolo gravemente al decir que solo quienes tienen mérito pueden ingresar a cierto tipo de colegio y entonces estamos pensando no sé en hacer a lo mejor algún tipo de yeto o segregar a aquellos estudiantes que nos parece que no tienen mérito. A mí me parece peligroso pensar en que los niños deben demostrar méritos para acceder a la educación. Sí, ha marcado un poquito este trabajo, la importancia del trabajo colaborativo, emotivo con los estudiantes. Yo te quiero llevar por ejemplo a lo que ocurre porque antes de la violencia contra la autoridad está la violencia entre pares que es muy dura. Vimos videos durante los últimos días de una pelea en Coronel con una violencia inusitada. ¿En qué pie estamos en nuestro país? ¿Cómo tenemos que abordar eso? Porque me parece que también antes de la violencia también, como lo decíamos ustedes, contra la autoridad, ¿cómo estamos viviendo la violencia entre pares? Porque al final al padre también la primera preocupación también es esa. O sea, ¿cómo se va mi hijo al colegio y cómo vuelve? ¿En qué pie estamos en esa área que me parece también que puede ser un origen de la violencia también? El primer escenario. Claro, es que como te digo, la violencia es algo hoy día tan transversal. Cuando Claudio Naranjo analiza el patriarcado, él dice que se establecen principalmente relaciones que tienen que ver con el dominio y la sumisión y con el paternalismo y la dependencia. Entonces, hay algo en nosotros inconsciente casi, ¿cierto? Que nos lleva a querer dominar, que nos lleva a querer someter y por lo tanto esta violencia que parte y que es aprendida en los hogares desde la crianza, desde estos modelos, tiene que replicarse en las relaciones sociales que establecemos y cuando somos adultos se puede expresar también en la competencia, bueno, cuando somos niños también en la competencia descarnada que existe. Hoy día nos enseña tanto la colaboración, el trabajo colaborativo como la competencia en el trabajo y en realidad los resultados son mucho mejores cuando trabajamos colaborativamente. Entonces, creo que ahí no es raro que entre pares las relaciones se establezcan desde la violencia, entre pares en los colegios, entre pares en la familia, entre pares en los ambientes laborales. sinceramente, yo creo que aquí ya es necesario que nos hagamos conscientes de cómo yo estoy reproduciendo en mis actividades cotidianas la violencia, cómo es que yo genero incluso violencia hacia mí, porque pareciera ser que la relación más difícil es precisamente conmigo mismo, conmigo misma, porque hoy día Paulo Freire dice el que pretende educar debe hacer que el educando encuentre su propia voz, pero tenemos tantas voces que nos están diciendo que tenemos que ser correctos, que tenemos que hacer las cosas bien, que tenemos que ser responsables, entonces los niños hoy día yo creo que están en una especie de crisis porque este modelo económico que pone el acento en la producción y en el consumo y que va dejando de lado cada vez más el cuidado, hoy día nadie se cuida, hace que los niños no tengan espacio en el mundo de los adultos. Cristina, tenemos un modelo difícil, tenemos una sociedad exigente, es difícil la relación con nosotros mismos, también vemos a lo mejor agresiones en nuestras mismas casas y uno la replica en el colegio, pero ¿cómo atocamos ese problema? ¿Cómo lo cambiamos? Y me refiero a un nivel muy pequeño, más allá del contexto, o sea, por ejemplo acá en el hashtag Semana24 algunos dicen ¿cómo enseñamos a los niños a que respeten a los profesores? Por ejemplo, mi abuelita o mis abuelos que me contaban que antiguamente a ellos los profesores los podían pegar, o sea, los profesores tenían más derechos sobre los niños, ahora no es así, es incomprensible y yo estoy muy de acuerdo con eso, pero tampoco puede ser que por más contexto difícil que tengamos los niños o se agredan entre ellos porque también lo que es el ciberbullying, lo que es el bullying es muy terrible, o también pasen a llevar al adulto que está por encima de ellos, ¿cómo lo atacamos en el nivel micro? ¿Cómo un colegio puede mejorar la convivencia entre los pares? ¿Cómo atacar ese problema? Mira, yo insisto en que el tema es hacerse consciente a través de ejercicios que me hagan generar una conexión conmigo primero. ¿Hay que intervenir al colegio con especialistas, con psicólogos, por ejemplo? Yo creo que hay que darle un espacio importante en la educación también a la educación sanadora que habla Claudio Naranjo, a la educación emocional, a tomar conciencia de quién soy y qué me molesta? Porque la verdad es que es muy fácil decir que el que está allá me está generando un problema y atacarlo, ¿cierto? Pero decir qué me pasa a mí con eso que está haciendo mi compañero, con eso que está haciendo el estudiante, qué me pasa a mí, en qué parte de mi historia de vida eso me está haciendo ruido y me está haciendo un clic. A lo mejor a mí me molesta que mi estudiante sea flojo. ¿Y dónde en mi historia de vida está ese mandato de que yo no debo ser flojo? ¿Te fijas? ¿Por qué yo voy inconscientemente y hago un ejercicio de poder sobre eso? Eso entre estudiantes, de profesores, entre estudiantes hacia los profesores, yo creo que es importante en la sala de clases también incorporar eso. Yo veo profesores hoy día que están súper... Mira, yo no conozco a ningún profesor que no ame enseñar, a ninguno. Yo vengo de una familia de profesores y tengo harta experiencia en colegio. Y siempre he conocido profesores que tienen mucha vocación y muchas ganas de enseñar. Pero están realmente muy tensionados por las condiciones del sistema, por la planificación excesiva, por sistemas administrativos que les quitan el tiempo para esto. Profesores que están haciendo 40 horas de aula efectiva y que luego tienen que llegar a su casa a planificar y a revisar los trabajos. Entonces, ¿cuál es la forma? La forma es hacernos consciente, es tomar conciencia de qué me está pasando, de buscar en mí lo que me pasa y desde mí conectarme con los demás de manera respetuosa, de manera colaborativa. Te fijas porque hoy día es como que andamos con el piloto automático activado. ¿Cómo aprieto el on haciéndome consciente, dándome cuenta? ¿Sabes qué? A mí me molesta que mi compañera haga tal cosa. ¿Por qué me molesta? Eso a los niños hoy día no se lo enseñamos porque hoy día no nos escuchamos. Entonces, el niño que va con su papá o con su mamá de la mano en la calle y quiere mirar la mariposa que está por ahí es arrastrado porque vamos con un pensamiento de que tengo que llegar a la casa, tengo que cocinar, no sé. ¿Te fijas? Entonces, hay que detenerse. Tenemos que parar, mirarnos, escucharnos, hacernos conscientes de lo que sentimos, no solo de lo que pensamos. Pero en ese detenerse, mirar, te llevo inmediatamente al proyecto Aula Segura. Llego a entender bajo tu planteamiento que esto incitaría aún más la violencia que solucionarla. ¿Estoy entendiendo mal o es más o menos eso lo que estás planteando? ¿Tú dices que hacernos conscientes aumentaría la violencia? No, no, no. No, te digo que aplicar Aula Segura, presentarlo de esta manera, ¿no sería el camino entonces? Lo que pasa es que Aula Segura, yo no conozco en profundidad, profundidad la ley de Aula Segura, pero lo que yo entiendo es que también tiene un tema punitivo. ¿Te fijas? Volvemos a esta visión de la autoridad de castigar al que no hace lo que debe hacer, ¿cierto? Donde hay un ejercicio de poder brutal porque yo tengo el poder de sacarte a ti del sistema escolar aún cuando entendemos que la persona que sale del sistema escolar ha cometido graves hechos, ¿cierto? De acuerdo a lo que plantea el proyecto, o la ley en realidad, ahora es ley. Yo creo que la violencia nunca es la forma, la violencia es propia del patriarcado, la violencia nos destroza, la violencia no ayuda a construir personas, la violencia no libera. Mi profesión en el trabajo social busca la liberación de las personas. ¿Y qué hacemos con estos chicos entonces que tienen problemas, que arrastran problemas familiares, que se expresan con violencia, ya sea contra los pares o contra la autoridad? ¿Qué hacemos con ellos? Porque no los podemos sacar, por eso, pero no los podemos sacar del sistema, obviamente, pero en la práctica, ¿qué hacer con estos chicos? ¿Cómo se debería, desde tu experiencia, trabajar con ellos? Porque, está bien, no los podemos, tú dices, no los podemos sacar del sistema, no podemos crear guetos, pero ¿qué hacemos con ellos? porque también están afectando a los padres, están afectando a la autoridad, están poniendo en riesgo a personas que trabajan igual que ellos. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Te llevo a ese punto, a ese problema. Yo creo que, básicamente, la respuesta no es qué hacer con ellos, porque es ver el problema como que el problema lo tuvieran ellos. El problema es social. Sí. Por lo tanto, la intervención que tendría que realizarse, el trabajo que tendría que realizarse es a nivel social, ¿ya? Sin embargo, si tú me dices qué hacemos con estudiantes que presentan este tipo de problemas, yo te digo inmediato que escucharlos, detenernos, quererlos, ver qué me pasa a mí, ¿te fijas o no? Porque si yo como adulto, este niño es malo, este niño hay que sacarlo, este niño está haciendo problema y la solución es sacarlo del lugar, no logro yo tampoco hacerme consciente de mi vivencia, yo no logro hacerme consciente de lo que estoy experimentando en ese momento, ¿qué me pasa? Yo no sano con eso, nadie sana con esa actitud. Ahora, ¿existen los recursos profesionales en los colegios para esto? Porque no todos tienen los recursos profesionales para a lo mejor lograr que un estudiante llegue a esta sanación, digamos, o sanación como de salud mental, ¿no? Tienen que existir, me imagino, psicólogos o orientadores, ¿existen los recursos de los colegios para lograr eso? Porque muchas veces al profesor también se le exige mucho, no solo pasar su materia, hacerse cargo de 45, sino que ya llegar al uno a uno es muy complicado, para eso se necesitan más profesionales. Mira, yo creo que recursos, siempre el problema económico nos enseña que los recursos son escasos, ¿cierto? Pero recursos, yo creo que en educación existen, ahora, ¿dónde colocamos esos recursos? Porque hoy día la educación está poniendo el foco en las pruebas estandarizadas, en la PSU, en el CIMSE, los niños hoy día están siendo entrenados en los colegios para que aprendan a rellenar las pelotitas de las respuestas, ¿cierto? ¿Dónde ponemos eso? Yo creo que la capacidad profesional en Chile existe, yo creo que hay muchos profesionales que hoy día están haciendo esto. Te podría pedir, tú tienes harto recorrido en educación, más de 15 años de experiencia, pero hoy día se están aplicando modelos, ¿me podrías decir alguna comuna que esté trabajando, alguna entidad, alguna corporación educacional que tú me digas, mira, ¿sabes qué? Acá se están haciendo las cosas como corresponden. Tenemos hoy día ese ejemplo, nos podemos dar a esta altura un lujo, pero no sé si me podrías orientar un poquito y mostrar algún caso efectivo donde se solucionan estos problemas. Mira, yo conozco la experiencia de la comunidad educativa de la Fundación Claudio Naranjo que hace un encuentro de educadores anualmente donde vienen muchos educadores de todo Chile que están en esta sintonía. Yo no sé si habrá un colegio que aplique esto. Yo estudié particularmente en Parral, yo soy del sur y recuerdo con mucho cariño haber estudiado en el Colegio Nobel School que es un colegio muy integral que fue fundado por una persona que tiene mucha visión de la educación, Don Eustaquio Zúñiga y era una formación integral realmente. Yo venía ya expulsada cuando llegué ahí de un colegio, entonces, primero básico, entonces, yo creo que hay mucha gente hoy día en educación que está haciendo las cosas bien. Yo te puedo nombrar a mi hermana que está en Punta Arena hoy día haciendo educación ambiental, enseñándole a los niños a cultivar las hierbas medicinales, algunas frutas que están haciendo voluntariado. Te puedo nombrar al profe Renato Sandoval que es un adelantado a su época que cuando yo era chica él ya nos enseñaba que la tierra estaba en crisis, que había que tratarnos bien, nos enseñaba elementos del buen vivir que es un paradigma hermoso que hoy día se está trabajando a nivel de programas, ellos han podido, tú me dices, los profesores se juntan acá con Claudio Naranjo, pero hay un seguimiento, se plantea un proyecto. Yo me imagino que deben haber por ahí algunos proyectos educativos, pero hoy día te puedo decir que a nivel de la política pública lo que estamos poniendo el foco es en el mérito, en el mérito de los estudiantes. Entonces, desde ahí es un poco difícil llegar a esto del on, del conectarme, de hacer la conexión tanto a los profesores como a los estudiantes. Como te digo, yo creo que los profesores son personas maravillosas que quieren cambiar el mundo a partir de la educación. Yo no conozco a ningún profesor que diga estos cabros, no los quiero. Todo lo contrario, están siempre preocupados de lo que les pasa, los estudiantes, los profesores, les comentan que en la casa son a veces agredidos, los problemas que tienen y los profesores con mucha vocación se hacen cargo también de eso, además. Entonces, efectivamente, creo que hoy día como sociedad estamos llegando a un punto en que tenemos que darnos cuenta que la violencia está exacerbada y que nos está haciendo mucho daño y tenemos que tomar conciencia precisamente para cambiar. Bien, Cristina Moraga, trabajadora social, académica del UTEM, gracias por ayudarnos también a mirar de otra manera lo que pasa en los colegios, lo que estamos viendo también en las noticias, hay mucho trabajo por hacer, yo creo que también recursos en mi punto de vista que se tienen que dar y herramientas también en la formación docente. Muchas gracias por venir acá a Semana 24. Muchas gracias a ustedes. El tiempo. Y nosotros vamos a revisar cómo está el tiempo en nuestro país, comenzamos por la capital, Santiago, que hoy tiene una temperatura actual de 19 grados, está despejado, usted nos puede corregir si en su comuna no está despejado del todo a través del hashtag Semana24 y se espera una máxima agradable de 26 grados. ¿Vuelve el calor a la región metropolitana y lo vamos a ver también en los próximos días? Ahí está la proyección del tiempo. Mira, Rodrigo, mañana una máxima de 28 grados, el lunes hay un descanso con 22, pero mira el miércoles 29 grados de temperatura máxima. Sí, bien oscilante a cuidarse también porque las enfermedades respiratorias están ahí a la orden del día, cuidado con abrigarse demasiado el lunes para luego tener que desabrigarse el día de martes, ustedes pueden ver ahí la proyección de la semana, cojo con una ascilación térmica bastante importante desde un mínimo de 7 grados hasta los 29, así que hacer precavidos y si hay que salir con más ropa, bueno, habrá que salir con más ropa en la mochila no más o en el auto para que te pueda. Tío por capas. Sí, también, también es buena opción para no resfriar, sí que es lo que esperamos todos. ¿Quieren conocer Miami? Promo Vacations junto a los mejores hoteles en Dowville, Marriott, Westgate, Parking, se unieron para hacer posibles estas increíbles vacaciones. Incluye 4 días en la mágica ciudad de Orlando visitando Disney World, 4 días en la capital del sol Miami, además 3 días en un espectacular crucero Aba a más para 4 personas. Todo con automóvil libre de kilometraje que recibes en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones. Pero atención porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra y las primeras 20 llamadas en este momento paga uno y vacacionan cuatro. Sí, paga uno y vacacionan cuatro. Llama ya a Promo Vacations al número en pantalla 800-914-066. No quede fuera de esta increíble promoción. Son solo 20 cupos 809-14-066. Llama e infórmate de las condiciones. Promo Vacations te garantiza unas increíbles vacaciones. Semana Semana 24 Seguimos acá en Canal 24 Horas en Semana 24 y ahora vamos a hablar de salud. Está con nosotros Fabio González, vicepresidente de la Sociedad de Psoriasis de Chile. ¿Cómo te va, Fabio? Bienvenido. Un gusto estar aquí con usted. Hola, Fabio. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, queremos preguntarte por lo que pasa con la incorporación de la psoriasis a la ley Ricarte Soto. En febrero, si no me equivoco, estábamos todos contentos porque se incluyó la psoriasis, pero todavía esto no es una realidad. Si nos puedes explicar cuál es el problema que están viviendo como corporación. Mira, Valentina, lo que nosotros estamos viviendo es una etapa muy crítica. Fuimos beneficiados con la ley Ricarte Soto en el cuarto decreto y logramos y logramos tener el apoyo del gobierno y del Ministerio de Salud para nuestra patología. En Chile, aproximadamente un 5% de la población tiene psoriasis o artritis psoriática. Este 5% de la población necesitaría tener aproximadamente entre un millón y medio y tres millones de pesos mensuales para poder tener acceso a un medicamento que realmente le sirva. En este momento la ley Ricarte Soto está aplazada. No tenemos el tiempo correspondiente de haber salido el reglamento para su aplicación. No ha salido y a su vez tenemos problemas con algunas dosis dentro de los medicamentos que fueron aprobados. Nosotros estamos muy molestos porque no hemos tenido el apoyo que debiéramos tener los pacientes de una patología como esta. ¿Había compromisos? Había compromisos de a partir del primero de julio la patología debiera estar funcionando. estamos en mayo y todavía no han salido reglamentos. ¿Cuál es la explicación a que el reglamento todavía no esté listo? ¿Han hablado con las autoridades del Ministerio de Salud? No hay explicación de parte del Ministerio de Salud. No hemos tenido información. No sabemos qué es lo que pasa ni tampoco los pacientes. En Chile digamos son aproximadamente cerca de 4 millones de personas que están esperando este medicamento y en este momento no tenemos ninguna posibilidad no sabemos qué es lo que va a pasar y aún digamos no tenemos respuesta. Fabio, ¿qué permitía este reglamento? Porque es importante que exista un reglamento para que se puedan sumar a la ley de Ricardo Soto. Sí, nosotros tenemos dentro del reglamento tenemos el acceso a medicamentos biológicos de última generación. En este momento la patología nuestra es la patología más discriminada producto que se muestra en forma cutánea. ¿Ya? Es decir, la psoriasis en sí es una renovación de la piel que se hace cada tres días en vez de cada 28 días que es lo normal. Entonces al final nos empezamos a llenar de manchas rojas y lesiones de diferentes tipos en la cara en el cuerpo en las manos lo que provoca una discriminación tal que realmente no podemos vivir digamos de esa forma. La patología nuestra lamentablemente tiene uno de los más altos índices de suicidio por lo mismo por la discriminación que lleva esta es una enfermedad que está a la vista no es una enfermedad interna es una enfermedad que nosotros llevamos a la vista nosotros tenemos problemas y somos discriminados no echan de los trabajos no tenemos acceso a la salud es decir realmente estamos en una situación realmente caótica. Fabio nos escribían también algunas personas que padecen de la artritis psoriática ellos están dentro de su organización cuántos son ellos a nivel de porcentaje de la corporación para explicar también que me parece que también una de las variantes más invalidantes que tiene esta enfermedad sí digo nosotros en Chile es aproximadamente entre un 4 y un 5% de la población lo que implica que son más o menos alrededor de 3 millones y medio o 4 millones de personas que tienen es decir 300 mil o 500 mil personas que tienen esta enfermedad la enfermedad lamentablemente no tienen ninguna posibilidad de acceso a la salud es decir en este momento la corporación nuestra está peleando por llevar adelante la artritis psoriática pero a su vez tenemos una parte de atrás que son los psoriáticos que en Chile deben ser más o menos unos 2 millones y medio 3 millones de personas que tienen lesiones en la piel en las manos en el cuerpo lo que no les permite a muchos trabajar ¿Cómo están las conversaciones también con el Ministerio de Salud? Ustedes han tocado la puerta han pedido reuniones ¿Qué respuesta les dan? Porque me parece que el atraso obviamente como dices tú los termina perjudicando mucho ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál ha sido la comunicación con los entes encargados de este reglamento? Mira nosotros hemos tenido dos reuniones con el Ministro de Salud en la primera reunión quedamos de acuerdo que a entrar esta patología que íbamos a tener acceso a todos los medicamentos que iban a ser ilimitados para los pacientes y en la segunda reunión se nos informó que nosotros íbamos a entrar a la corporación al cuarto decreto de la ley de Garte Soto en este momento estamos sin nada no hemos tenido absolutamente nada aparte de ese aviso y pensando que en julio recién los pacientes van a tener que empezar a considerar hacerse exámenes radiografía y todo lo que es el requerimiento para poder optar a estos medicamentos es decir no van a estar preparados los pacientes los pacientes estamos perdiendo tiempo en este momento a nivel de todo Chile imagínate una persona que tiene que hacerse una radiografía en Chiloé o en Castro o en algún lugar escondido de este país es decir no tiene ningún acceso no vamos a estar preparados para poder tener este acceso y la idea no es judicializar la salud la idea es tratar de sacar adelante las patologías que realmente tienen problemas Fabio la incorporación a la ley de Garte Soto incluye solo a la artritis psoriática o también a los pacientes con psoriasis solamente artritis psoriática severa solamente los pacientes con artritis psoriática severa adulto porque en este momento tenemos artritis psoriática en niños en jóvenes y ellos no están incluidos no están incluidos ¿cuál es la razón para no incluirlos? que les den las autoridades digamos costo sin explicaciones no tenemos explicaciones pero realmente digamos la parte peor de todo es lo que si bien es cierto esto está caminando ya de muy mala forma la parte peor de todo es que viene la psoriasis ya que tiene una mayor cantidad de pacientes ya los cuales como decías están siendo discriminados y esos pacientes no van a tener ninguna posibilidad es decir necesitamos una o nos dan el acceso para todos los pacientes de psoriasis y artritis psoriática o empezamos a judicializar la salud y veríamos muy mal que 500 mil personas o un millón de personas empiecen a judicializar la salud porque no tienen acceso a medicamentos en cuanto a tiempo ¿cuál es lo que ustedes esperan lograr? ¿qué mejora? porque estamos claro tú me dices se nos viene junio encima ¿qué es lo que esperan ustedes como el mejor de los panoramas? imagínate que nos quedan 30 días siendo que esto hubiera el estado ya en febrero o en marzo hubiera estar funcionando ya nos quedan 30 días para un sistema de salud 30 días no es nada eso es lo que estamos complicados eso es lo que necesitamos que hagan alguna acción que se vea algún movimiento necesitamos que los pacientes de todo Chile se preparen no tenemos ninguna información es decir hay falta de profesionales de la salud específicos tenemos falta de centros pero a su vez necesitamos tener la posibilidad de guiar a nuestros pacientes para tener un acceso realmente a la salud y a una mejor calidad de vida claro porque no solo es ingresar a la ley Ricardo Soto sino que los pacientes tienen que acreditar su estado de salud para tener estos beneficios y ahí es donde tenemos esta demora importante de tiempo mira Valentina es tan cierto lo que tú dices que y lamentablemente los pacientes con artritis psoriática no tuvieron los mismos beneficios que tuvieron los pacientes de artritis reumatoide los pacientes de artritis reumatoide estaban incluidos en el sistema GES lo cual les permitía tener acceso a los tratamientos a los exámenes que eran requerimientos para poder postular aquí la gente va a tener que pagarse con sus propias uñas va a tener que pagar los exámenes todo lo que se le pida en el reglamento es decir al final para nosotros no va a ser algo tan fácil y a nivel digamos de población tenemos una población bastante segregada en cuanto a requerimientos es decir tenemos gente de muy difícil acceso a la salud y tenemos gente que también tiene una mayor posibilidad ¿cuánto cuesta el tratamiento mensual para esta enfermedad? mira el tratamiento mensual entre un millón y medio y tres millones mensual ¿ya? esa es la cantidad que necesitamos nosotros para cada uno de los pacientes para tratar la artritis psoriática solamente para tratar la artritis psoriática ¿cuánto sale el costo de la psoriasis que no está incluida en la ley de Cartes Soto pero que igualmente es una enfermedad bastante compleja para quienes la padecen? mira dentro de las cosas la psoriasis está dentro de los beneficios que puede tener este medicamento que no están aplicando para la artritis psoriática es decir el costo de la psoriasis es aproximadamente entre un millón y medio y tres millones mensuales mensuales es decir la molestia nuestra principalmente es tratar de llegar al ministerio y preguntar ¿qué es lo que está pasando con el reglamento qué es lo que está pasando con los medicamentos y qué va a pasar con los pacientes es decir nosotros necesitamos 300 400 mil pesos para hacernos los exámenes ¿qué va a pasar con los 500 mil pacientes que tenemos dando vueltas? ¿sabían ustedes de otros casos en que la incorporación de enfermedades a la ley de Cartes Soto haya tenido todo este proceso toda esta demora o por los antecedentes que manejan son el primer caso que se ha demorado tanto en finalmente aplicarse la ley? mira nosotros estuvimos metidos en un lío que hubo del decreto 3 ya el tercer decreto de la ley de Cartes Soto que después se generó un decreto 3B y que no se llevó adelante y después lo sacaron al final lamentablemente nuestra patología ha sido una pelota de ping pong que no ha tenido respuesta es decir a nivel de ministerio hemos sido realmente basureados con a cada uno de los pacientes con el acceso a los medicamentos que estamos pidiendo ustedes como corporación dentro de todo tratando obviamente de buscar soluciones están preparados por ejemplo si les dicen bueno va el reglamento ustedes ya más o menos tienen identificadas las personas o hay un margen que ustedes todavía no han podido llegar y que no está cuantificado mira nosotros tienen un registro como registro tenemos aproximadamente cerca de entre 4.000 y 6.000 personas pero calculamos que deberán ser deberíamos tener un promedio alrededor de los 7.000 que deberán tener acceso a este a este medicamento digamos lamentablemente estamos en veremos es decir no tenemos posibilidad solamente de comunicarnos con ellos y que nos pregunten oye qué es lo que pasa oye espérense esperen 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 vamos a tener resultados pero a la fecha no tenemos ninguna posibilidad es decir mientras el ministerio de salud no se pronuncie nosotros estamos amarrados de manos y no tenemos acceso a la salud ¿con quién ha sido la comunicación de ustedes porque hablamos del ministerio de salud quién es el interlocutor con ustedes? con el ministro de salud directamente con el ministro sí con el ministro de salud nos reunimos nos apoyó también la senadora Carolina Goy ¿cuándo fue la última reunión? ¿y cuál fue la última promesa también? o el último compromiso que adquirieron ustedes el último compromiso fue el que nos dio en la reunión que nos dijo que estábamos dentro del cuarto decreto y vamos a tener al primero de julio esto iba a estar funcionando primero de julio de julio de julio es decir en un mes más ¿julio o junio? julio el primero de julio es decir nos queda mayo y nos queda junio mayo nos queda junio un mes un mes y días ya eso es lo que estamos esperando es decir lo que yo les decía en un mes para llevar a cabo un sistema de esto algo que tendría que haber estado listo en marzo en marzo por lo menos o sea bastante atraso y justamente cuando ya han llevado años esperando para ser incorporados a la ley Ricardo Soto Fabio González vicepresidente de la corporación de psoriasis de Chile para decirlo bien muchas gracias por venir contarnos el problema y esperemos que se resuelva pronto ¿no? sí justamente una enfermedad que como lo decíamos afecta a mucha gente en nuestro país así que las gracias para Fabio González y estaremos atentos a esperar cualquier reacción obviamente al Ministerio de Salud sí me gustaría digamos decirle al ministro que seguramente va a estar viendo esto que se acuerde de lo psoriático es decir nuestra enfermedad es psoriasis ¿ya? y la artritis psoriática es una consecuencia de esta enfermedad es decir tenemos que lograr tener acceso a todos los pacientes con psoriasis a medicamente una calidad de vida como corresponde muchas gracias muchas gracias Fabio González nosotros seguimos acá en Semana 24 porque las empresas de telefonía se comprometieron a reducir la cantidad de llamados con ofertas o promociones para captar más clientes quieren terminar con el acoso telefónico lo que implica que como máximo llamarán tres veces a cada número hola buenas tardes disculpe que lo moleste ¿le gustaría cambiarse de plan? cuesta encontrar a alguien que no haya recibido un llamado como este el tema ya se volvió desagradable y el ring del teléfono muchas veces es sinónimo de una llamada spam por lo menos a mi me han llegado a llamar un domingo en la mañana 8 de la mañana 9 de la mañana muchas veces también tú estás haciendo algo urgente y te llaman por teléfono y te cortan eso se les pasa la mano de repente ofrecen 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 no se cansan de ofrecer es desagradable porque en realidad mejor sería que enviar la información por tienen nuestros datos por las redes las empresas de telefonía son las campeonas de las llamadas molestas y ellos mismos lo saben por eso decidieron autorregularse prometieron no molestar más los días domingo y en la semana el tope para llamar será a las 8 de la noche yo creo que hay un abuso en general por razones comerciales de llamadas publicitarias que ocurre naturalmente por un mercado muy competitivo y claro que es competitivo en Chile hay 25 millones de celulares cada día son miles los que reciben estas llamadas con ofertas o opciones para lograr que una persona se cambie de compañía comercialmente obviamente es atractivo hay 50 mil personas que se portan mes a mes que están muy felices que las llamen por teléfono porque de esa forma conocen una oferta atractiva por la cual se pueden cambiar de compañía no se puede dejar en las manos de que un cliente le diga a la persona por favor no me llame más porque tal vez esa persona no va a llamar pero el resto de las empresas y el entorno no se entera nunca de esa solicitud de esta manera lo que estamos haciendo es automatizar los procesos cada compañía podrá llamar como máximo tres veces a un mismo número ahora si lo que usted quiere es que no lo molesten nunca más la única opción es inscribirse en el CERNAC donde solo el año pasado 160 mil personas se eliminaron para siempre ¿Quieren conocer Miami? Fromo Vacations junto a los mejores hoteles el Dowville, Marriott, Westgate, Parking se unieron para hacer posibles estas increíbles vacaciones incluye cuatro días en la mágica ciudad de Orlando visitando Disney World cuatro días en la capital del sol Miami además tres días en un espectacular crucero ABA a más para cuatro personas todo con automóvil libre de kilometraje que recibes en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones pero atención porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra y las primeras 20 llamadas en este momento paga uno y vacaciona en cuatro si paga uno y vacaciona en cuatro llama ya a promo vacations al número en pantalla 800-914-066 no quede fuera de esta increíble promoción son solo 20 cupos 809-14-066 llama e infórmate de las condiciones promo vacations te garantiza unas increíbles vacaciones Semana 24 Semana 24 Semana 24 Semana 24 Semana 24 Continuamos con más noticias en Semana 24 y les contamos que el presidente Sebastián Piñera continúa su gira por Asia Este sábado llegó hasta la ciudad de Shenzhen conocida popularmente como el Silicon Valley de China lugar donde se reunirá con empresarios de las telecomunicaciones y para conocer más detalles vamos a tomar contacto con nuestra enviada Cintia Rubio Cintia Muy buenos días para ustedes muy buenas noches desde Shenzhen porque nos hemos trasladado de ciudad justamente porque acá va a continuar el recorrido del presidente Sebastián Piñera durante la jornada de este día domingo pero primero revisemos lo que pasó durante el día sábado que acá ya termina pero que ustedes recién están iniciando tuvo una agenda nutrida el presidente Sebastián Piñera recordemos que hoy día tenía agendadas varias reuniones pero también se produjeron nuevos encuentros de carácter informal con algunas de las autoridades lo primero que tuvo como una pauta de prensa fue la reunión bilateral con el primer ministro de Singapur Lee Cheyenne Long con quien se reunió justamente para tratar diversos temas esta fue una reunión que fue pedida por la autoridad de Singapur y recordemos que ellos ya se habían reunido durante la cumbre número 33 de ASEAN esta asociación de naciones del sudeste asiático ya habían tenido encuentros ahora se pide esta reunión bilateral y en ella pudieron conversar sobre diversos temas por ejemplo aquello que tiene que ver con la tecnología también con el envejecimiento positivo que son algunas de las propuestas que ha estado promoviendo la primera dama Cecilia Morel además de hacer un compromiso para avanzar en el desarrollo portuario tanto de nuestro país conectado con lo que está ocurriendo en Singapur pero no solamente tuvo esa reunión que además se dio en un ambiente bastante distendido porque hablaron de los preparativos de APEC y como el presidente Sebastián Piñera estaba analizando poder sorprender a sus invitados sino que también tuvo posteriormente otra jornada que participó nuevamente de lo que tiene que ver con el foro de cooperación internacional una franja una ruta allí participó de una de las primeras mesas de trabajo la primera mesa redonda de los líderes donde estuvo compartiendo con aquellas autoridades de talla mundial que llegaron a formar parte de este encuentro que tiene 65 naciones trabajando justamente en esta ruta que anteriormente fue la ruta de la seda pero que ahora pretende afianzar los lazos mejorar la conectividad y también poder conectar de mejor manera África hacia Europa y también ahora América Latina ese desafío está pendiente hoy día fue la primera mesa redonda participó el presidente Sebastián Piñera y allí nuevamente se habló de la defensa del libre comercio también del multilateralismo y allí el presidente chino Xi Jinping volvió a hacer este llamado a oponerse al proteccionismo para poder mejorar las condiciones económicas a todo esto como parte de la jornada de trabajo que tuvo el presidente Sebastián Piñera durante este día sábado pero les decía yo que ya nos trasladamos de ciudad desde Beijing hasta Chengyen donde estamos a esta hora que se ubica a 17 kilómetros de Hong Kong para que ustedes se ubiquen y tiene 12 millones de habitantes nosotros en nuestro país somos 18 millones de habitantes en toda la nación acá solamente en esta ciudad hay 12 millones de habitantes para que se hagan una idea una ciudad que hace 40 años atrás no era ni la mitad de desarrollada de lo que es hoy en día donde se ha convertido en una zona en la que viven la mayor cantidad de personas con mayores ingresos la mayor cantidad de ricos se ubica justamente en esta zona y además cuenta con este clima que es bastante peculiar un clima tropical muy diferente a lo que habíamos vivido en Beijing durante las últimas jornadas ¿qué es lo que se espera que suceda aquí? se va a desarrollar quizás una de las reuniones más esperadas de esta gira por China y que también va a emprender luego rumbo a Corea del Sur ¿por qué de las más esperadas? porque será luego de la polémica del secretario de Estados Unidos Mike Pompeo quien hace este llamado a tener ojo con las inversiones que está haciendo China en los demás países y que puntualmente también recordemos habló de la empresa Huawei el presidente Sebastián Piñera se va a reunir con el CEO mundial de la empresa Huawei durante este día domingo para hablar de las diversas temáticas que le interesan a nuestro país en materia de telecomunicaciones 5G y también cómo se va a comunicar el continente asiático con América Latina y que Chile podría transformarse en la puerta de ingreso para toda aquella información y también para la entrega de datos y conectividad que es algo que todavía está en desarrollo pero que Chile tiene especial hincapié en aquello nosotros nos vamos a quedar atentos a lo que vaya pasando acá en este recorrido del presidente Sebastián Piñera junto a la comitiva que recordemos tiene empresarios y parlamentarios y le vamos a ir contando oportunamente de todo aquello y también de cómo resulta finalmente esta reunión bilateral con la máxima autoridad de la empresa Huawei perfecto Cintia muchas gracias por todo el informe quedamos atentos a lo que pasa en Asia totalmente yo les voy a contar que el día 26 de abril se celebró el día mundial de la propiedad intelectual un día que las Naciones Unidas lo instauró el año 2000 como una manera y lo voy a leer acá porque me lo grabé para fomentar la innovación y también la creatividad algo bien importante que destacaba en las Naciones Unidas para hablar de eso y mucho más tenemos un invitado Valentina si estamos con Álvaro Osa director de transferencia y desarrollo de la Universidad Católica Álvaro claro no solo es desarrollar ideas también hay una importancia en patentar esas ideas es un tema que estábamos conversando fuera de cámara puede ser críptico cuéntanos un poco más de esto no solo de ser innovador sino que también cuidar lo que estamos inventando lo que estamos creando bueno precisamente Valentina Rodrigo ayer se celebró el día mundial de la propiedad intelectual y se hace en todo el mundo y esto lo que busca precisamente tú lo decías es cómo potenciamos cómo nos desarrollamos y cómo impulsamos más la innovación y uno de los mecanismos de protección de propiedad intelectual tiene que ver con las patentes y las patentes tienen que ver con un mecanismo de protección que entregan los estados cada uno de los estados dice mira si tú desarrollas algo que cumple ciertos requisitos que tiene que ser innovador que tiene que ser único que tiene que ser nuevo que tiene que tener un valor de aplicación en la industria puede decir mira si tú lo desarrollaste te vamos a otorgar este derecho que tú lo uses lo desarrolles o finalmente decidas qué hacer con ello y a eso se le denomina una patente ahora para que el estado te dé una patente o para que el estado efectivamente te dé un derecho tú tienes que cumplir algunos requisitos y por ejemplo los requisitos son que tú tienes que dejar disponible a toda la sociedad a todo el planeta cómo se hace esto entonces el estado si tú cumples estos requisitos te da un derecho que es un derecho que dura 20 años para que tú explotes desarrolles hagas lo que estimes conveniente con esa patente a cambio de que tú le muestres a todo el mundo cómo se hace entonces efectivamente es un tema que no es fácil pero lo que busca es poder incentivar el desarrollo de nuevas ideas el desarrollo de nuevos productos como fármacos como materiales constructivos por ejemplo de tal manera de que esto llegue al mercado y que los países se desarrollen y no sólo explotemos recursos naturales Sí, justamente ¿cómo lo hacemos para que esto no se transforme en algo de que bueno quiero decir no sé si instituciones empresas nos digan bueno nos dedicamos a generar patentes para que sean nuestras y no para innovar que es como el sentido ¿cómo se maneja ese delgado equilibrio? Bueno, es bien interesante porque bueno la historia de las patentes tiene varias décadas de hecho en la Universidad Católica la primera patente que solicita es a fines de los años 60 entonces estamos hablando precisamente de varias décadas atrás y una de las cosas que fue ocurriendo en el camino es que puede haber algo de mito pero también bastante de verdad que se protegía y se dejaban guardados en un cajón de tal manera de que no salieran al mercado y finalmente eventualmente no se solucionaran algunos de los problemas de la sociedad eso ha ido evolucionando y una de las cosas fundamentales primero que tú tienes que dejar disponibilizado cómo se hace es decir en la Universidad Católica por ejemplo estamos desarrollando nuevos fármacos nuevas vacunas y nosotros desde el día uno tenemos que disponibilizar y mostrar cómo se hace lo que sí ocurre es que el Estado nos da un tiempo de 20 años para que nosotros lo explotemos ¿se pueden cobrar también por ir enseñando esta idea o para que otros la usen? ¿es explotación o es otra cosa? la gracia de la propiedad intelectual es que tú puedes cuando lo desarrollaste tú puedes determinar qué hacer con ello en uno de los aspectos y en el tema farmacológico es muy natural que por supuesto eso tiene un costo ¿no es cierto? pero en otros casos tú lo puedes dejar disponible gratuitamente pero eso puede ocurrir siempre y cuando sea tuyo y déjame un ejemplo la Universidad Católica está desarrollando una vacuna contra el virus respiratorio sincicial que esperamos que en los próximos cuatro o cinco años esté vacunando a los primeros niños en el mundo el compromiso que tiene la Universidad Católica y firmó con el Ministerio de Salud que en Chile nosotros lo vamos a disponibilizar gratuita o solo al costo digamos y esa decisión la pudimos tomar como universidad porque la propiedad es nuestra entonces decidimos que en Chile esto iba a ser gratuito y en el resto del mundo iba a tener el costo que implica desarrollar una vacuna entonces esa es la gracia de la propiedad intelectual que tú desarrollas que tú tienes derechos sobre ellos y tú puedes tomar la decisión de o disponibilizarla o cobrar o hacer una combinación la Universidad Católica tú lo dices es la número uno del país en esto ¿cuál es el número que manejan ustedes en promedio al año de patentes? Bueno la Universidad Católica por cuarto año consecutivo salió número uno en patentes a nivel nacional ¿de universidades? bueno es interesante tu pregunta Valentina porque es de las instituciones que más patentan y en este caso es una universidad y porque es interesante porque la realidad internacional muestra que en otros países son las empresas las que más patentan y en Chile somos las universidades y eso tiene dos lecturas uno por supuesto que la calidad de la ciencia que se desarrolla en Chile y en las universidades es de primer nivel lo que nos permite precisamente patentar y avanzar en este ritmo pero la otra cara de la misma moneda es decir bueno ¿qué pasa con las empresas que no son las que efectivamente están patentando más en el mundo? frente a tu pregunta Rodrigo nosotros solicitamos alrededor de 40 patentes al año un poco más estamos solicitando más o menos una patente a la semana en promedio y eso nos ha llevado a estar en el top de los rankings en los últimos cuatro años sin embargo y a propósito del enlace que teníamos con China recién la institución o la entidad que más patente en el mundo precisamente es una empresa y es una empresa china y que es la empresa Huawei la que desarrolla todo este tema de telecomunicación ¿cuánto patenta al año? bueno ellos patentan al día el equivalente a lo que la universidad católica patenta al año 40 patentes más o menos si consideramos días hábiles son más o menos entre 30 y 40 patentes al día lo que solicita Huawei y eso claro nos dice todo el camino que tenemos que recorrer todavía tú hablas del camino que hay que recorrer te lo pregunto también porque de pronto quizás la gran deuda que tenía en la universidad en Chile era primero que los académicos publicaran porque es muy importante para los rankings y segundo luego invertir en investigación y ahora también estudiar el salto a la patente ¿cómo está esa relación y ese camino de llevar a los académicos a los científicos de las universidades también a tomar este camino que no se queden solamente en la publicación? bueno lo que tú relatas efectivamente tiene que ver con la evolución de las universidades al principio en la universidad teníamos este principio más bien académico de formar ¿no es cierto? y más o menos a mediados de la década pasada en Chile al menos se impulsa con mucho más fuerza el poder investigar y el poder publicar publicar significa que un investigador hace cierto desarrollo que tiene ciertos descubrimientos relevantes y lo deja disponible a todo el mundo ¿no es cierto? pero luego evolucionamos y una de las terceras misiones que tenemos las universidades que tenemos tres academia investigar y lo tercero es vincularnos con el medio y ahí es cuando decimos bueno si tenemos ciencia de tal nivel que nos permite resolver problemas de la industria problemas reales de la sociedad bueno tenemos el compromiso de poder dejar eso disponible y es ahí cuando surge el modelo de las patentes como el mecanismo para disponibilizarlo déjame explicarte que si nosotros no patentáramos no tendríamos la posibilidad de decidir que en Chile un fármaco va a ser gratuito no podríamos porque no sería nuestro esto es como una casa cuando tú tienes una casa y es tuya tú puedes decidir a quién invitar quién duerme qué hacer con ella pero si la casa no es tuya no puedes hacer nada entonces perdón Valentina solo para responder la pregunta de Rodrigo entonces ahí claro existe este conflicto entre si publicamos o patentamos lo clave de esto es que ambas cosas las podemos hacer entonces una universidad o un investigador puede publicar y puede patentar la clave es que primero patente y al día siguiente publique porque para poder patentar esto es clave que nadie lo sepa que no esté publicado todavía pero puede ser al día siguiente no es que hay que esperar mucho más tiempo entonces hoy día conversan ambos sistemas Álvaro qué clase de ideas podemos patentar porque quizás suena muy tecnológico de ciencia pero qué clase de ideas podemos patentar y también cuál es el procedimiento para hacerlo a qué organismo hay que acudir el primer concepto es que lo que patentamos es la materialización de una idea no son las ideas Álvaro sí te pido un minuto porque vamos a ir inmediatamente en el marco del aniversario de Carabineros de Chile el vicepresidente de la República Andrés Chadwick va a realizar un punto de prensa lo vamos a ir a escuchar nosotros luego continuamos acá en semana 24 vamos entonces a esta declaración de Andrés Chadwick Nuestras felicitaciones por esta nueva celebración de los 92 años y nuestra gratitud por su trabajo por su abnegación por su entrega permanente diaria en beneficio de todos nosotros son personas que han estado y han jurado estar dispuestas a dar su vida por la tranquilidad de nuestra familia y no hay nada más noble que ese gesto y ese juramento así que en este nuevo aniversario mi gratitud mi reconocimiento nuestra confianza nuestro respaldo a Carabineros de Chile y muy especialmente reflejado en cada Carabinero que a lo largo y ancho de todo el país hoy día en este momento más que estar en una ceremonia está cumpliendo con su deber cuidándonos a todos se espera un mejor año se espera un mejor año porque sí me pareció muy bueno el discurso del general director demuestra un liderazgo una actitud que es la que nosotros queremos y esperamos desde el gobierno y por eso que estamos trabajando tan conjunta y coordinadamente para que tengamos por una parte una acción y un liderazgo dentro de Carabineros muy claro en que para hacer cumplir y exigir la ley hay que cumplirla uno primero y por eso si hay algunos que son pocos que se alejan del camino que se salen de la ley inmediatamente como lo ha dicho el general director reciben no solo la condena por parte de Carabineros sino que la salida inmediata y se ponen a disposición de la justicia así es como fortalecemos Carabineros y por otra parte en lo que estamos empeñados en una profunda reforma de modernización de Carabineros para que cuando ya lleguemos al centenario Carabineros podamos tener Carabineros con una institución cada vez más profesional más eficiente más transparente con mejores métodos de gestión de evaluación con mejores métodos de administración de recursos con mejores tecnologías con cada vez una respuesta más eficaz en lo que para nosotros y para el presidente Piñera es fundamental que es el combate a la delincuencia y dar mayor seguridad así que creo que eso el general director lo recogió muy bien en su discurso y nos compromete en el trabajo que estamos desarrollando y nos interpreta plenamente para avanzar en ambos caminos una actitud fuerte contra aquel que infringe la ley fuera de Carabineros y una actitud fuerte de respaldo en el compromiso de modernización que estamos llevando a cabo para tener cada vez una institución más fuerte y más moderna Ministro le puedo hacer una pregunta relacionada con lo que pasó en Colina 2 si en Colina 2 se hizo un operativo que se preparó con tiempo que fue liderado por el Ministerio de Justicia y Gendarmería y que apuntaba a algo muy importante desde las cárceles hemos tenido y hemos ido viendo las distintas evidencias que aquellas personas que están vinculadas al crimen organizado y que están cumpliendo condenas tienen a veces posibilidades de seguir dirigiendo o participando dentro de sus organizaciones criminales y al mismo tiempo gozando inaceptablemente inaceptablemente de beneficios al interior de las cárceles que no corresponden que son totalmente condenables y por eso que el Ministerio de Justicia junto a la nueva dirección de Gendarmería prepararon un operativo especial en Colina 2 que ustedes han visto su resultado en donde se ha pedido precisamente ver esas situaciones de privilegios inaceptables en una cárcel y al mismo tiempo hemos trasladado a todas esas personas de esas celdas a otros lugares carcelarios para que no solo no gocen de sus privilegios sino que además romper la posibilidad de seguir vinculados a las organizaciones criminales a las cuales ellos pertenecen y de ahora para adelante ya se ya se no ya se ha iniciado una un sumario y una acción interna que ha sido dirigida por el propio y actual director de Gendarmería para ver qué ocurrió en el pasado que se permitieron esos privilegios y dónde están las responsabilidades porque nadie entra con un refrigerador o un televisor o tiene las facilidades que hemos visto en una celda de cárcel lo cual es inaceptable y por lo tanto ya el director de Gendarmería y el Ministerio de Justicia han tomado carta en el asunto para ver lo que ocurrió en el pasado para terminarlo de inmediato hoy día y evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir cuando se habla de irregularidades hoy día se conoció la información que desde el año 2017 hay 75 sumarios internos en la fiscalía en contra de diferentes fiscales ¿cómo toma el gobierno esa señal considerando también lo último que ha sucedido también en la región de O'Higgins y estos 75 sumarios internos que no son por delitos cualquiera son por robo de información incluso por uso del cargo de manera indebida esperamos esperamos obviamente que al igual que cualquier otra institución el Ministerio Público desarrolle investigue y aplique las sanciones que correspondan y haga las denuncias judiciales si son procedentes por esas situaciones de irregularidades un problema del Ministerio Público y que el Ministerio Público tiene que resolver a la brevedad ¿Se van a pedir como gobierno algún tipo de eso? Sí tenemos la información del fallecimiento del fallecimiento no sabemos aún las situaciones por las cuales se ha producido y la Cancillería está precisamente con el consulado de Colombia viendo con nuestro consulado en Colombia viendo esa situación ¿Se confirma que en la chilena se confirma que en la chilena que está abriendo? No quiero adelantarme con antecedentes que aún no me han sido confirmados pero está la Cancillería recogiendo toda esa información y la PDI a través de Interpol seguramente el director de la PDI le pueden consultar porque va a estar ahora conmigo y yo le voy él ya me informó y le quiero pedir la precisión de algunos detalles Muchísimas gracias ¿Qué le parecen las declaraciones del profesor de la Corte ¿Le puede decir que hable con nosotros? Ahí estaba entonces desde la Escuela de Gravineros en el acto justamente para conmemorar el Día de Gravineros las declaraciones de Andrés Chadwick opinando sobre diversas materias del acontecimiento del país Claro abordando varios temas y uno de ellos con lo que comenzábamos el programa el encuentro de restos que pertenecerían a esta ex carabinera que se trasladó a Colombia con su pareja bueno también Chadwick destacando el discurso del general director de Carabineros y hablando de un mejor año para la institución que ha vivido momentos de crisis nosotros estábamos hablando de propiedad intelectual de patentar también las ideas y lo último que habíamos abordado con Álvaro de la Universidad Católica era sobre qué ideas se pueden patentar y cómo hacerlo efectivamente en términos de patente lo que se patenta es la materialización de una idea y no una idea en sí misma ¿y qué tipo de ideas? sí, efectivamente y ahí las ideas o la materialización de las ideas hay cosas que son mucho más probablemente natural para la gente que los fármacos se patentan nuevos materiales constructivos se patentan pero fíjate que también hay otros elementos que se pueden patentar como los diseños y la Universidad Católica hace poco está solicitando una patente que determina el riesgo suicida es decir un tema que es súper relevante que a las universidades nos ha afectado y existen mecanismos procesos digamos que pueden eventualmente predecirlo o determinarlo hasta ese tipo de cosas se pueden patentar entonces lo que se patenta es múltiple desde las tecnologías hasta temas más bien de las áreas de las ciencias sociales hay algunos requisitos que cumplir para poder patentar y uno de los aspectos fundamentales lo hablábamos con respecto al tema de la novedad a las publicaciones que primero nadie sepa de esto que no esté público y ese requisito es fundamental se entiende público incluso con una publicación en redes sociales o en YouTube digamos entonces por eso es muy importante que cuando se hacen descubrimientos cuando se hacen invenciones es muy importante no publicar lo segundo tiene que ver con que esto sea novedoso o que alguien se habla de versado en la materia no lo encuentre como obvio entonces que sea algo distinto a lo existente y por último el tercer requisito tiene que ver con que esto tenga alguna aplicabilidad es decir que no sea lo voy a poner en simple una obra de arte sino sea algo en lo cual se puede aplicar o tenga alguna funcionalidad entonces cumpliendo esos tres requisitos lo que hay que hacer es ir a la entidad estatal o gubernamental que se encarga de tramitar esto y en el caso de Chile es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial que depende del Ministerio de Economía que se llama comúnmente INAPI y esa es la entidad que tú le llevas los antecedentes y después de un periodo que más o menos en promedio al menos está en 3,8 años se puede otorgar la patente te pregunto en materia estamos en Chile obviamente aparte de lo farmacéutico ¿cómo está la vinculación con el medio con áreas importantes de la producción? la minería la agricultura sobre todo donde de pronto el trabajo de los académicos es muy importante con los medianos pequeños agricultores ¿cómo va con esas áreas de la economía? en el caso por ejemplo de la Universidad Católica el 50% de las patentes que tiene está vinculada a los temas biomédicos a los temas de salud ahora la gracia de las patentes es que pueden tener múltiples aplicaciones es decir podemos desarrollar algún material y a propósito del tema minero vinculado a temas bactericidas del cobre y se puede aplicar en hospitales se puede aplicar hoy día lo estamos viendo en un aeropuerto etcétera donde se aplique es múltiple como les decía estamos fuertemente vinculados a los temas de salud los temas agro son muy fuertes también una de las cosas que desarrollamos en la Universidad Católica es que creamos las primeras variedades vegetales desarrolladas en Chile nosotros creamos las primeras frambuesas que hoy día se están comercializando en Europa entonces eso implica y esto es bastante reciente estamos hablando de una investigación que tiene más o menos unos 5 años pero estamos hablando de la década actual es decir los desarrollos que se pueden hacer son múltiples en los temas agro también es fuerte y yo pensaría que todavía tenemos una gran deuda en temas de patentes en temas de desarrollo en el área minera en el área industrial estaba leyendo uno ahí de José Luis Almanzán que por ejemplo creó un sistema antisísmico para la industria del vino muy importante para nuestro país también efectivamente en eso esa tecnología se desarrolló después de venía por supuesto una historia previa pero después del terremoto del año 2010 la pérdida porque recordemos que el terremoto del 2010 fue en febrero el 27F estábamos previo a la vendimia es decir los estanques de vino estaban llenos y ahí lo que pasó es que donde estas cubas de vino están en los campos no se pueden aislar los edificios como comúnmente se aíslan por lo tanto lo que desarrollamos y desarrolló el equipo del doctor Almanzán son dispositivos que se ponen en las patas de estas cubas de tal manera que independiente de cuánto vino tengan porque no sabemos si el terremoto es en febrero o en julio se pueden pueden disipar la energía en función del llenado entonces hoy día es una tecnología que está llegando el mercado de hecho van a estar en Estados Unidos en los próximos meses valiando internacionalmente este tema importante tema importante la creación y también patentar entonces las ideas Álvaro Osa gracias por estar con nosotros director de transferencia y desarrollo de la universidad Gato gracias Valentina gracias Rodrigo y cambiamos de tema completamente Rodrigo vamos al plano internacional te parece porque tarifazos una inflación galopante y un dólar que no para de subir si la crisis económica vuelve a golpear a Argentina complicando a su presidente y levantando la figura de la exmandataria Cristina Fernández mercados que entran en pánico y un pueblo nuevamente sumido en una creciente pobreza todo eso en el siguiente informe realmente mi situación económica se hace difícil muy difícil los impuestos han aumentado tanto que también me condiciona en la forma de vida y hay gente que está comiendo de la basura yo creo que este gobierno le ha hecho un daño tremendo al país y el gobierno anterior también para muchos es la crónica de una muerte anunciada y es que Argentina lleva años sumergida en una crisis política económica que cada vez toca más y más fondo y que afecta principalmente a sus ciudadanos como Guillermo dueño de este kiosco hace más de 20 años nos asegura que los últimos tres han sido los peores para la economía de su casa luego de que las ventas bajaran notoriamente la luz el agua el gas todo ha aumentado tenemos que sustituir como nosotros las panillitas de la venta diaria y de la venta de los recursos que tiene la gente la gente no tiene plata la gente no consume la gente no compra y todos estamos perjudicados historias como la de Guillermo se repiten en cada esquina de Argentina que hoy tiene una inflación cercana al 55% a esto se le suma que el dólar solo en este año ha aumentado un 19% realidad compleja que persigue el presidente Macri que en sus promesas de candidatura aseguró que terminaría con la inflación salir de 80 años con una inflación promedio del 62,6% no es tan fácil claramente no es tan fácil al menos como lo preveíamos porque hay comportamientos culturales que cuestan erradicar constante inflación en el país vecino que en el año 2018 se reflejó en el desempleo que llegó a un 9,1% junto con la pobreza que alcanzó un 32% claramente el gobierno ha fracasado en ese plano y eso ha llevado a que todos los indicadores sociales se deterioraran aumentó la pobreza aumentó la desocupación cayó el poder adquisitivo del salario difícil escenario que para Sergio dueño de esta verdulería se ha notado en las ventas pese a que asegura que estos momentos económicos son algo normal en Argentina no estamos acostumbrados a pasar por estas cosas y si la gente a la hora de gastar ve mucho los precios bajó mucho las cantidades y bueno se siente sentir de los argentinos que han visto como el fin de los subsidios y las decisiones económicas han provocado un incremento en las tarifas de los servicios básicos como el gas que en un año subió sus precios en un 67% o aún peor la tarifa del tren subterráneo equivalente a nuestro metro aumentó 153% sus valores lo que hace insostenible la economía de los hogares somos muy pocos los que llegamos a cubrir la canasta básica pésimo pésimo porque son historias que se repiten con economías que fracasan vemos que de un lado ni del otro haya posibilidades de solucionarlo es justamente esta situación la que tiene a Mauricio Macri con tan solo 28% de aprobación es más según algunas encuestas hechas al otro lado de la cordillera aseguran que en una virtual segunda vuelta Cristina Fernández ganaría con un 39,8% de los votos versus un 31,2% de Macri números que tienen en incertidumbre al pueblo argentino está complicada la situación creemos que va a perder las elecciones por cómo está dando la situación me preocupa saber qué es lo que va a pasar de acá a fin de mes más que las próximas elecciones en este momento ojalá sigamos por este rumbo no es bueno pero tampoco es malo como nos estábamos yendo antes y es que la figura de Cristina Fernández sigue siendo la peor pesadilla de Macri sin ir más lejos este jueves la exmandataria lanzó el libro Sinceramente donde reflexiona sobre la situación argentina escrito que ya se agotó en algunas librerías complejo presente político para Macri que incluso los expertos no lo ven con buenos ojos es muy confuso porque el gobierno está perdiendo esta elección hoy la está perdiendo nosotros medimos intención de voto todos decimos todos por una vez estamos todos los analistas de opinión pública de acuerdo en que Mauricio Macri no le puede ganar a Cristina y tampoco le puede ganar al otro sector del peronismo Es la realidad de una Argentina que más que nunca hace eco de la frase cliché del Matamargo en la antesala de un paro nacional para este próximo martes y con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina ¿Quieren conocer Miami? Promo Vacations junto a los mejores hoteles el Dowville, Marriott, Westgate, Parking se unieron para hacer posibles estas increíbles vacaciones incluye cuatro días en la mágica ciudad de Orlando visitando Disney World cuatro días en la capital del sol Miami además tres días en un espectacular crucero ABA más para cuatro personas todo con automóvil libre de kilometraje que recibes en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones Pero atención porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra y las primeras 20 llamadas en este momento paga uno y vacacionan cuatro Sí paga uno y vacacionan cuatro Llama ya a Promo Vacations al número en pantalla 800-914-066 No quede fuera de esta increíble promoción Son solo 20 cupos 800-914-066 Llama e infórmate de las condiciones Promo Vacations te garantiza unas increíbles vacaciones Semana 24 Último Minuto Y nosotros seguimos la información del Minuto desde Colombia justamente con imágenes de Juan Guillermo Valderrama la pareja de la chilena Ilse Ojeda quien fue encontrada fallecida esta mañana en Colombia recordar que ella estaba desaparecida no tenía contacto con su familia desde el 29 de marzo se esperaba lo peor pero la familia mantenía la esperanza de encontrarla con vida ella había salido el 5 de marzo desde nuestro país acompañada de su pareja por ahora a quien vemos en pantalla siendo escoltado y ingresado a un carro policial es el principal sospechoso por este fallecimiento de la ciudadana chilena Ilse Ojeda González exfuncionaria de Carabineros también quien hubiese cumplido mañana 52 años de vida es la noticia del momento desde Bucaramanga Colombia donde esta mañana entonces ha sido detenido Juan Guillermo Valderrama pareja de Ilse Ojeda claro recordemos que esta chilena viajó a Colombia con su pareja con Juan Guillermo Valderrama el día 5 de marzo ese día viajaron hasta el país ella se fue con sus ahorros con su dinero ¿cuáles son los antecedentes que manejamos? que el día 29 de marzo desde el 29 de marzo su paradero es desconocido su familia la familia de Ilse aquí en Chile había hablado con Juan Valderrama el 5 de abril y él había declarado que no sabía de Ilse desde el día 29 de marzo ellos habrían tenido una discusión porque ella descubrió una infidelidad de él y él declaró que ella se había ido con su dinero más detalles los tiene Carla Rodríguez desde Bucaramanga Carla ¿cómo te va? hola hola ¿cómo están? buenas tardes llegamos a Bucaramanga y estamos precisamente acá en la sección de investigación criminal e inteligencia de la policía de Bucaramanga porque en pocos minutos ahí viene saliendo Juan Valderrama Juan Valderrama estamos en vivo para Chile ¿qué tienes que decirle a la familia? ¿qué le dices a la familia? ¿la asesinaste? ¿la quemaste? ¿y quién fue entonces? ¿quién fue Juan? si se vino contigo desde Chile ¿qué le dices a la familia Juan? Juan se vino contigo desde Chile confió en ti ¿tú lo único que te preocupaste era de la plata de ella? soy inocente soy inocente ¿qué le dices a Chile? yo soy inocente ahí teníamos entonces preciso instante llegamos corriendo desde el aeropuerto hasta Bucaramanga con la salida de Juan Valderrama rumbo a la fiscalía porque va a ser formalizado en pocos minutos entonces por la sospecha que tiene la policía del homicidio de Ilse Amori Ojeda escuchemos como dice la gente que pide justicia un trabajo que realizaron desde la Policía Nacional de Colombia quien en el día de ayer encontraron los restos de Ilse Amori en el sector de Río Negro y durante esta mañana entonces llegaron hasta la casa de Juan Valderrama para detenerlo por su presunta participación vamos a avanzar un poco más ahí estamos tenemos al general Vázquez quien llevó la investigación no podemos conversar con él en este momento pero es quien lideró la investigación para dar con el responsable con el presunto responsable de Ilse Amori vamos a escuchemos un poco acá la gente acá de Colombia que pide justicia vamos señora vamos a ver si podemos conversar permiso brevemente para Chile señora la puedo molestar brevemente la escuchamos gritando si puede salir un poquito estamos en vivo para Chile pidiendo justicia como tomaron ustedes este caso yo con pasión porque yo fui un miembro de la institución de la policía nacional me siento identificada con esa señora y con todas las mujeres del mundo porque no hay derecho a que haya discriminación a que se diga que un hombre tiene derecho a tener relaciones con una mujer joven y no una mujer adulta se pueda enamorar de un joven puede enamorarse pero no puede ser manchado su nombre su dignidad utilizándolas para sacarle dinero él hasta el día de hoy sigue diciendo que no le ha hecho nada usted le cree yo no le creo es que mire cuando él él nunca habla en primera persona en que él se identifique con el dolor con la necesidad de saber a dónde está él cuando quiere y dice que quiere que aparezca él con sus facciones hace una negación eso no es normal en una persona que está queriendo que alguien aparezca que alguien que compartió con él que alguien que le dio de su dinero de su tiempo de su amor de su lealtad de su fidelidad lo haga la justicia hará lo propio colombia me enorgullezco de la policía nacional de todos los investigadores en cabeza de mi general Vázquez Prada para que lo logren establecer claramente si es la señora y si él es culpable pero realmente me duele en el alma no justifico que a una mujer se le haga eso que la utilicen que la desprestigien no es posible que una mujer por más dolida que uno esté uno no uno no se relacione ni le informe a la familia que uno está ahí teníamos entonces las palabras de una señora que la veíamos escuchar eufórica cuando estaba saliendo Juan Valderrama y quiero que revisemos precisamente ese instante el preciso momento en que nosotros pisamos acá Bucaramanga y que nos topamos entonces con la salida rumbo a la fiscalía de el único sospechoso por el crimen de Irse Amori Ojeda esta mujer que en el día de mañana cumplía 52 años que se vino por amor a Colombia el 5 de marzo pero que el día 29 su familia dejó de tener contacto comenzó a sospechar su última conexión en WhatsApp fue el 1 de abril y Juan Valderrama tuvo contacto con la familia desde el 4 al 5 pasemos de inmediato escuchar entonces lo que nos contó en exclusiva Juan Valderrama cuando iba saliendo entonces rumbo a la fiscalía ¿qué le dices a la familia Juan? Juan se vino contigo desde Chile confío en ti tú lo único que te preocupaste era de la plata de ella soy inocente soy inocente ¿qué le dices a Chile? soy inocente ahí teníamos entonces preciso instante ahí teníamos entonces lo que había sucedido nosotros nos vamos a trasladar Viviana Martínez no sé si tenemos más material para ir presentando de lo que ha sido este caso un caso que nosotros en 24 horas llegó la familia conversó con nosotros lo dimos a conocer tuvo su repercusión acá en Colombia de inmediato acá la policía nacional comenzó a trabajar hicieron folletos entregaron la calle no cesaron la búsqueda hubo una orden incluso dentro de las declaraciones que salía del general Vázquez que el propio presidente había solicitado celeridad en la búsqueda de esta sargento segundo en retiro de carabineros y que tuvo sus resultados en el día de ayer los detalles no los conocemos esperamos que en los próximos minutos podamos conversar con los investigadores que nos trae quizás antecedentes de cómo se llegó a Río Negro cómo se determinó que estaba allá o que algo había sucedido con Ilse Amori en ese sector porque según lo que han informado los medios locales de acá de Colombia es que eran tres puntos donde se encontraban los restos de Amori Ojeda en un solo lugar estuvo ese lugar en una pendiente una quebrada aparentemente calcinada restos óseos pero se encontraron algunos detalles algunas especies de ellas que permitieron el anillo por ejemplo que permitió la identificación entonces de Ilse Amori Ojeda conversamos durante esta mañana con la familia la fiscalía también se está refiriendo en Chile a esta hora sobre el caso y lo más probable es que en el día de mañana viaje la fiscal Gabriela Cruces junto a la familia hasta Bucaramanga porque tienen que traer muestras dentales para lograr la completa identificación entonces de esta sargento segundo Amori Ojeda de 51 años nosotros nos vamos a mover de acá vamos a ir hasta la fiscalía porque queremos estar presente obviamente en la formalización de cargos de Juan Valderrama de 28 años este ciudadano colombiano que viajó a Chile que enamoró a Ilse Amori Ojeda pero que aparentemente aparentemente porque eso es algo que va a tener que dilucidar la investigación solo le importaba su dinero y yo quiero destacar algo dentro de las declaraciones que él comenzó a dar hace tan solo dos o tres días a los medios de comunicación que lo dice a un canal venezolano les dice perdón colombiano les dice ella se fue con todo el dinero cerca de 10 mil dólares ella se llevó lo más jugoso que tenía eso es lo que está sucediendo acá en Colombia retomamos el contacto en cualquier minuto o a menos que ustedes tengan alguna consulta desde allá en el estudio Carla Rodríguez te agradecemos por toda la información y nos vamos a trasladar hasta otro punto de Santiago siguiendo esta misma noticia porque hasta ahora habla el fiscal Pérez Calaf vamos a escuchar lo que dice para tener esta noticia pero la información que tenemos hoy día es que efectivamente en coordinación nuestra fiscalía con la fiscalía de Colombia el hallazgo de de un cuerpo y lo que se está haciendo es coordinar la concurrencia de la fiscal con la familia de esta persona desaparecida con información médica para concurriendo a Colombia poder corroborarse la información si los detalles médicos coinciden con los restos encontrados es decir no se tiene el antecedente de que fuera ella efectivamente la persona encontrada no hay certezas hay que tratar de ser científico en esto y los médicos son los que entregan esa información hay cierto indicio de que arrojaría de esta cierta conformidad de que si lo sería pero hay que cotejarlo con la información médica ¿hay detenidos más allá si es ella o no? la información entregada por la fiscalía de Colombia a la fiscal de chilena si dice efectivamente hay una persona detenida por ese homicidio ¿quién es la pareja? no ¿un hombre? es un hombre no es la pareja alguien distinto ¿es un chileno colombiano? ¿es chileno o colombiano? ¿es detenido chileno o colombiano? no es colombiano ¿es colombiano y una persona que conocía a esta mujer? que conoció a ella familiar de la pareja que fue no tenemos certeza de si hay vinculación entre la persona imputada entre comillas con la persona que está detenida no la tenemos ¿le habría robado un valetín a ella? ese tipo de información detalle la verdad que no lo tenemos ¿es un aproximado de edad fiscal? no, tampoco lo tenemos ¿esta persona habría prestado colaboración ya con las policías allá en Colombia? lo que me dice la fiscal de abril la cruz es que efectivamente la persona que está detenida habría confesado el delito ¿y qué confiesa qué confiesa exactamente? disculpe pero hay ciertas cosas que prefiero yo entiendo la prensa pero hay cosas que tienen que pensar que hay una familia detrás que entregarle detalles que ellos todavía no conocen puede ser muy doloroso dar peritajes que vayan efectivos de la policía por ejemplo hasta Colombia va a viajar también un personal de la policía junto con la fiscal ¿qué condición es ese tipo? por eso prefiero ese tipo de detalles no entregarlo por el bienestar de la familia fiscal sobre la certeza de la identidad de la persona ¿va a haber algún plazo para que se defina eso? ¿puede ser durante la tarde mañana? mañana viaja la familia con la fiscal con la policía con el agente de la URAVIT nuestra viaja sea coordinado con la fiscalía de Colombia fiscal lo quiero sacar un segundo de este tema hoy día salió publicado en el diario La Tercera que al menos desde el año 2007 han habido 75 sumarios internos en la fiscalía por diferentes motivos pero en particular por 12 cargos que son bastante relevantes e importantes robo de información y utilización del cargo de manera indebida ¿cómo se asume por parte de la fiscalía usted que viene en representación finalmente de la fiscalía nacional en este caso esta información son bastantes los casos en tan poco tiempo también investigaciones contra fiscales usted dice que son 75 investigaciones contra fiscales sí son sumarios o sumarios administrativos sumarios administrativos involucran involucran no solamente a los funcionarios sino también a los fiscales sino también funcionarios sí a ver uno es mucho entonces de dos parrillas siempre puede ser demasiado pero yo te aseguraría que es normal las instituciones sobre todo las instituciones que están formándose que tiene que arreglarse esto es una institución nueva si uno se comparara con el Poder Judicial le aseguro le aseguro que en el Poder Judicial hay muchísimas más investigaciones sumarias en el caso nuestro como son una institución nueva es natural que se vayan denunciando cosas y que tengan que arreglarse para poder sancionar ¿la cifra la considera que son dentro de lo normal? me parece no me parece un escándalo pueden haber situaciones dentro de esas denunciadas que son graves pero le aseguro que hay cosas que son menores o sea me consta de investigaciones por un funcionario que se pasó un disco pare una luz roja en vehículo institucional obliga a la institución a sumarear pero robo de información de investigaciones también uso indebido del cargo perfecto volvemos a cada semana 24 estaremos informando como siempre a través de canal 24 horas y todos nuestros informativos sobre esta situación que vive esta compatriota Ilse Ojeda quien salió de nuestro país y que fue encontrada fallecida en Colombia estaba ahí el fiscal hablando un poquito de esta situación donde ya se habría producido la confesión de Juan Guillermo Valderrama el principal sospechoso hasta el momento de la policía colombiana estaremos con Carla Rodríguez directamente desde Colombia con más información claro hay detalles que maneja el fiscal Pérez Calaf pero por respeto también a la familia nos los quiso contar ante la prensa vamos a estar atentos al desarrollo de esta noticia y vamos a ir ahora en semana 24 al deporte porque ya está con nosotros Eric Zárate Eric tú tienes la información más importante del mundo del deporte si que tal Valentina como les va que tal Rodrigo amigos en sus casas vamos a comenzar hablando de un partido vibrante de dos partidos mejor que se produjeron ayer en la Gran Arena Montichelo Chile vs Argentina y comenzando primero que todo con Fernando González que lo vemos ahí salir al campo de juego en el Gran Arena Montichelo como yo les decía que se enfrentaba Juan Ignacio Ochela el ex número 15 del mundo dos jugadores que destirpen su gran momento en el circuito de la ATP fue realmente una fiesta lo que se vivió con transmisión del área deportiva de Televisión Nacional de Chile con un gran espectáculo los dos jugadores dejaron la vida en la cancha más allá de las bromas porque claro estaba González y Chela jugando el partido y los capitanes porque esto es el estilo de Copa Davis haciendo un poco la previa de lo que va a suceder en el mes de noviembre específicamente el 18 de noviembre cuando el equipo capitaneado por Nicolás Masuz se enfrente a Argentina ya en las finales de la Copa Davis en Madrid en España el Nico Masuz era el capitán de Fernando González y el pico Mónaco Juan Mónaco era el capitán de Juan Ignacio Chela realmente fue muy chistoso los dos capitanes y también los dos tenistas que estaban ahí en el campo de juego en la cancha muy animosos muy buenos para la talla te lo tengo a preguntar la noche fue más larga de lo esperado los partidos fueron más largos fue muy largos el partido de González con Mónaco se extendió harto porque fueron al Tyreek ganó de hecho 7-6 el argentino y luego ocurrió lo mismo con Nicolás Masuz que se enfrentó a Juan Mónaco 7-6 se tuvieron que ir al Super Tyreek lamentablemente perdieron los dos chilenos en esos Super Tyreek que fueron realmente vibrantes con puntos ahí para la historia explíquenos cómo se define esto porque yo veo 2-0 y pienso que ya se perdió la serie cómo se va a terminar el estado y nunca está todo perdido sobre todo con González pero cómo se definir juegan dos partidos más un doble primero esta noche a las 22-30 horas con transmisión de TVN hay un doble ya van a jugar los cuatro tenistas se van a enfrentar y luego vienen los cingres es decir ojalá que Chile pueda ganar el doble pueda ganar el punto siguiente que viene y finalmente extiendan a un quinto punto decisivo es decir hoy podríamos tener una larga jornada larga noche muy entretenida para ver este clásico del tenis o súper clásico del tenis sudamericano entre Chile y Argentina hubo declaraciones de por supuesto los protagonistas de esta gran noche que rememoró los grandes partidos entre Chile y Argentina este clásico del tenis sudamericano que la vamos a escuchar a continuación sí podría haber sido mejor pero no pero creo que jugamos un buen tenis obviamente me lo tomo en serio lo pasamos bien tiramos bromas pero tratamos de ganar me cansé harto es que Chile siempre es lo mismo la mete así como que a una velocidad yo me desespero un poco y le resulta idea Juan bien los dos partidos fueron cerrados creo que lo pasamos bien se definieron dos o tres puntos los super tiebreak iba como 8 o 6 ahí arriba y ahí jugó bien pico así que mañana tratar de empatar y definir ojalá en el doble estás cansado no lo viste en el último punto lo que corrí todo bueno sí el último punto que definió el partido fue realmente increíble Fernando González claro se reía el pico Mónaco también con Chela de la condición física pero realmente es un partidazo con grandes saques 5 y se matió ahí Fernando González el bombardero de la reina y además con su derechazo que sigue tal cual como siempre y ahora vemos imágenes de Colo Colo que tenía que jugar ayer para el primer partido iniciaba la fecha frente a Deporte de Santa Fagasta ahí en el estadio monumental décima fecha del torneo nacional y fíjense ustedes que lo definió todo Jorge Valdivia Salvador para Colo Colo exactamente ni siquiera en el último segundo fue en el último minuto minuto 93 de partido un gol que estéticamente no fue muy lindo pero claro sirvió para rescatar estos puntos al cuadro de Mario Salas queda a dos puntos a dos unidades de la Universidad Católica que recordemos va a jugar este domingo frente a la Universidad de Concepción a las 15 horas en San Carlos de Apoquindo al menos le permite acortar distancia ahí con el conjunto que dirige Gustavo Quinteros también hay preocupación en las huestes alvas porque Gabriel Suazo sufrió ahí una lesión porque una patada de Bruno Romo tiene un tex cerrado perdió la conciencia durante algunos segundos preliminarmente se hablaba de que claro de que se había quebrado una vértebra pero también ahora salió el parte médico de Colo Colo que simplemente dice que es un tex simple sin complicaciones se va a mantener hospitalizado en observación hasta el día de hoy y será reevaluado para definir si está en condiciones de retomar los entrenamientos a partir del lunes también por supuesto considerando que el día martes tiene un partido importantísimo Colo Colo por la Copa Sudamericana frente a la Universidad Católica del Ecuador ganó 1-0 ya con un gol de Esteban Paredes ahora se va a jugar la revancha este día martes por eso también jugó el día viernes el conjunto que dirige Mario Salas escuchemos declaraciones de los protagonistas luego de este importante triunfo de Colo Colo ante Deportes Santos Fagasta que se definió todo en el último segundo de partido que Colo Colo no pierde la esperanza hasta el final prefiero resaltar que Colo Colo lucha hasta el final que no se entrega no se entrega hasta el minuto hasta el minuto hasta el minuto 97 y que la verdad al final cuando uno se atreve y uno intenta ir más encima con la calidad de los jugadores la gran mayoría de los partidos uno tiene este premio pero hoy día tuvimos el justo premio ¿no es cierto? a lo que hicimos y al gran merecimiento de haber querido ganar el partido desde el minuto 1 hasta el minuto 97 yo creo que hoy día el mérito el mérito es que mantuvimos la valla en cero hasta el final y que en todo momento luchamos por ganar el partido ¿y qué pasa ahora con la Universidad de Chile? bueno va a buscar su segundo triunfo ahí en el torneo nacional se va a enfrentar a Everton a las 15 horas con 30 minutos el partido difícil porque recordemos que la Universidad de Chile no lo está pasando bien hay una crisis no tan solo en lo futbolístico no tan solo en lo anímico sino que también por supuesto lo dirigencial están las aguas muy convulsionadas y también por supuesto con el técnico el nuevo técnico Alfredo Arias el técnico uruguayo que está cuestionado todavía no logra ganar con el conjunto universitario sobre todo luego de esa derrota frente a la Universidad Católica el clásico universitario por 4 a 0 en San Carlos de Apoquindo quedaron muy pero muy debilitadas las instancias ahí las bueno el camarín de la Universidad de Chile luego de esa derrota muy dolorosa ahora se va a enfrentar a Everton de Viña del Mar en la previa habló el técnico Alfredo Arias y claro le preguntaron por la autocrítica por la evaluación o bien dicho mejor dicho por la auto evaluación que podría hacer él acerca de su gestión antes del partido del partido con Católica no había jugado mal la Universidad de Chile no hay un minuto de mi trabajo que esté desperdiciado que esté que esté mal usado utilizado en lamentarme en llorar en quejarme en poner excusas reprobado dice Alfredo Arias que está en la Universidad de Chile al menos en términos de resultado vamos a hablar ahora de Alexis Sánchez que claro no lo está pasando nada de bien en el Manchester United recordemos que mañana juega frente al Chelsea viene de caer frente al Manchester City duelo ahí de clásico de la ciudad de Manchester perdió por 2 a 0 y ahora está muy complicado y también Alexis Sánchez porque recordemos viene recuperándose de una lesión y según algunos medios británicos como por ejemplo Digga Dependent dice que Alexis Sánchez estaría en la mira estaría siendo sondeado lo que ría el cuadro del Inter de Milán pero claro tendría que bajar y bastante el sueldo que tiene actualmente Alexis Sánchez ahí en el Manchester United y esto también tiene que ver con lo que dice el medio The Sun porque asegura que los dirigentes de los Diablos Rojos lo quieren fuera ya no lo quieren ni a él ni tampoco por ejemplo a Marco Rojo o sea el defensa Marco Rojo el defensa de Argentina porque claro sobre todo Alexis Sánchez recordemos que es el jugador mejor pagado de la Premier League están desembolsando fíjense ustedes 505 mil libras esterlinas semanales por el chileno son cerca de 400 millones de pesos eso es lo que gana Alexis Sánchez en el Manchester United y los frutos no han rendido todavía todavía no ven los frutos ni los hinchas ni los dirigentes los resultados ni tampoco el propio Alexis Sánchez que me imagino yo debe estar muy pero muy disconforme con su devenir ahí en el cuadro de Manchester lo está pasando mal Alexis dentro del campo de juego también con esta posible salida ahí de los diablos rojos pero lo está pasando bien yo creo por lo que se ha visto en otras facetas que no nos tenía acostumbrados como por ejemplo la faceta de actuación se reveló ustedes recordarán que hace un par de meses se revelaron algunas imágenes de la película mi amigo Alexis que se va a estrenar recordemos el 30 de mayo y ahora hace el día de ayer se liberó el trailer oficial es decir con imágenes nuevas de Alexis Sánchez siendo protagonista se le ve bastante y extendido realmente a mí me sorprendió no sé a ustedes como lo vieron actuando de buena forma no se veía para nada forzado se ve que tiene varias facetas Alexis Sánchez no solo jugador de fútbol puede desempeñarse ahí ante las cámaras ¿puedo confesar algo? ¿qué cosa? yo todavía no lo veo ¿lo vio no desde el trailer? no ya después se lo vamos a mostrar te lo vamos a mostrar yo creo que tiene que ver con todo este periplo que ha tenido en el fútbol europeo sobre todo en el Barcelona donde lo obligaban a dar conferencias de prensa un jugador que siempre ha sido bastante tímido no acostumbrado a enfrentarse a los micrófonos eso quizás lo ayudó a desarrollarse Rodrigo lo prometido es deuda te vamos a mostrar el trailer oficial de mi amigo Alexis con Alexis Sánchez uno de los mejores futbolistas en la historia de nuestro país como protagonista mire veamos él es mi ídolo Alexis Sánchez con sus goles hemos celebrado los triunfos más importantes del fútbol chileno pero antes de eso hace mucho tiempo fue un niño como tú o como yo que le gustaba jugar a la pelota con sus amigos vamos a buscarle Alexis vamos a buscarle Alexis vamos a buscarle Alexis la voy a buscar su cuenta ese de ahí soy yo me llamo Tito Rojas y aunque ustedes no lo crean Alexis es mi mejor amigo como lo conocí si la cuento no me la creen pero chicos que hacía en mi auto aquí Alexis y tu nombre Héctor Armando Rojas Mende mi papá se llama Héctor Rojas mi mamá Adriana Mende y mi hermana Gloria Rojas Mende viene el pasaje de Rapón en 1745 en 1745 ¿Alexis jugaba en algún equipo cuando tenía mi edad? jugaba en Club Arauco el club más chico era su mamá perdido de Chile que es Tocopilla son los mesos pescados capaz que se pitea a Alexio ¿no? la vida que se lo iban a pitear pero no era bueno no era bueno el muchacho le contó que es buena para la pelota algo se habló soy el papá del Tito ah usted el papá tú me podrías dar una mano con el Tito tiene que la prueba en la Cato en 10 días más este cabrón juega 10 veces mejor que yo va a dar que hablar el Tito es buen alumno yo quiero que vaya a la universidad no quiero jugar más a la pelota ¿qué? en Chile la mujer no tiene ninguna posibilidad de ser futbolista ningún hay que tratar papá como le decís siempre al Tito claro que ya el papá me va a quitar las ganas que tengo de jugar a la pelota carabinero quiero hacer una denuncia por favor Alexis Sánchez sí el jugador el mismo aló ¿qué pasó? ¿me cortó? bien ¿eh? ¿te gustó? bueno sí me gustó me gustó tú que no lo habías visto está bien está bien y también lo que yo sé que te gustó es esta alianza entre Televisión Nacional de Chile Canal 13 porque se va a transmitir la Copa América para la televisión abierta con estos dos canales ahí estamos viendo algunos de los rostros de nuestro canal Gustavo Huerta también Pedro Carcuro Fernando Solavarrieta también en conjunto con los rostros con la gente del área deportiva de Canal 13 vamos a transmitir en conjunto esta Copa América los partidos de la selección chilena que recordemos tiene que revalidar el título conseguido el año 2015 lo mismo también la Copa América Centenario del año 2016 linda noticia importante también porque claro vamos a tener ahí una transmisión en conjunto va a ser una fiesta televisiva una fiesta del fútbol lo mismo la misma alianza que se produjo para el festival de Viña del Mar ahora con este festival de goles que se va a comenzar a desarrollar a partir del 14 de junio en Brasil con esta Copa América y la invitación además Val y Rodrigo para ver esta Copa América por TVN por supuesto es 18.30 horas con sin miedo toda la actualidad del deporte nacional e internacional a través del canal 24 horas 20.30 horas en la señal abierta de Televisión Nacional de Chile un especial con la Copa América rememorando lo que fue ese gran triunfo de las elecciones chilenas en el año 2015 y a las 22.30 el tenis nuevamente Masu González versus Mónaco y Chela el super clásico del tenis sudamericano gran jornada deportiva acá en TV imperdible super sábado muchas gracias Eric que estén muy bien igual chau chau y nosotros llegamos al final ya de este semana 24 muy noticioso semana y muy noticioso programa exacto gracias a todos quienes nos acompañaron quienes comentaron al hashtag semana 24 siga con las noticias por supuesto en canal 24 horas 24 horas y luego 24 tardes semana 24 24 y luego y luego y luego 4.